Música Bueno, lo de ayer, por lo menos yo quedé muy contenta con la manera en que dimos la clase Ustedes también lo hacemos igual O sea, la primera parte hablo yo Y después la segunda parte, por suerte, hablan ustedes Se nos fue el tiempo volando, vieron la segunda parte Cuando me hicieron señas que ya era la hora, no lo podía creer Bueno, entonces, antes de entrar en tema Voy a socializar algunas preguntas o cuestiones que me trajeron cuando terminó la clase Porque me parece que puede interesarnos algunas cosas a todos Lo primero era una aclaración respecto de que alguien, me parece que no está todavía Me comentó que le llamó la atención Que siendo yo, digamos, habliéndome plegado a este tipo de autores Que despliego como Nietzsche, Foucault, Deleuze, etcétera Por ahí citar a un positivista o a un racionalista Entonces, lo que quiero confesar públicamente Que no soy mogómana desde el punto de vista de los filósofos O monoteísta Sino que soy politeísta En el sentido de que, por supuesto, que me pliego a la crítica a los racionalismos Me pliego a la crítica a una ciencia que se cierra en sí misma Eso que ya hablamos ayer Pero a veces hay circunstancias en que autores Que no son de mi devoción, digamos Desarrollan un concepto que me viene muy bien Para hacerlo entrar en mi castillo filosófico ¿Por qué digo castillo? Porque Deleuze dice que la filosofía es crear conceptos Inventar conceptos Entonces, a partir de eso podemos imaginar Que los grandes filósofos Pensemos en un Kant, un Hegel, un Aristóteles Hacen castillos de conceptos Palacios, o sea, construcciones enormes Que son conceptuales O sea que, así como el artista Trabaja con una piedra, por ejemplo Y puede hacer una estatua bellísima El filósofo hace lo mismo, pero con los conceptos Y los que no somos tan grandes Bueno, hacemos una chocita Usamos de medianera, por lo general El palacio de los grandes Y hacemos una chocita ahí Entonces, esos grandes palacios Tienen muchas recovecos y habitaciones Y la prueba está que los grandes filósofos Por lo general suelen ser cooptados Por las izquierdas y por las derechas O sea, pasó con Hegel Pasa incluso hasta con Marx Que hasta algunas cosas lo coopta también La derecha, increíblemente Porque son tan vastos Es tanta la cantidad de conceptos que inventan Que se puede beber también de sus frutos Y para esto, me parece que la anécdota filosófica Que mejor cierra esta idea que quiero expresar Es algo que dice Feyerabend Paul Feyerabend Un epistemólogo del siglo pasado Muy crítico al racionalismo De hecho, su libro fundamental Se llama Contra el método Y entonces, su primer título O su primera disciplina Fue la matemática Es matemático, es físico Y después recién estudió filosofía Y en una oportunidad tenía que dar un seminario Sobre un tema de ciencias formales Un tema así, bien, bien formal Y cuando pensaba desde qué autores lo daba Le venía Platón Entonces lo rechazaba Porque si no, es una contradicción Como yo soy tan crítico del racionalismo ¿Cómo voy a dar Platón? Pero dice que tuvo que hacer un viaje largo En coche Vivía en Australia Es austríaco, pero vivía en Australia Y dice que después de manejar Como cinco o seis horas Paró el coche y dijo ¿Y por qué no Platón? O sea, si Platón me viene bien Para este seminario Si justo él habló De los temas que yo tengo que hablar ¿Por qué no Platón? Incluso publicó un libro Que se puede conseguir Que se llama así El resigno de preguntas ¿Por qué no Platón? Entonces eso para mí Es una idea regulativa ¿Se acuerdan? Ayer cuando hablaba de ideas regulativas Esas ideas que nos van marcando De alguna manera Entonces No tengo ningún plurito En utilizar otros autores Aunque no sea la línea Digamos Fundamental que llevo Eso era una Y después otra aclaración Quería hacer respecto de mis libros Porque me estuvieron preguntando Por el libro de Michel Foucault El libro de Michel Foucault En realidad fue mi tesis doctoral Que después yo la reescribí Para todo público Para todo público oculto Por supuesto Pero le saqué bastante Del aparato crítico De esas cosas pesadas Que suelen tener Las tesis doctorales Y ya va por su quinta edición Entonces Si alguno Va a tener acceso A ese libro A la filosofía de Michel Foucault Que es de Editorial Biblos Yo lo que le sugiero Que sea la quinta edición ¿Por qué la quinta edición? ¿Se acuerdan lo que conté ayer? Que Foucault había dicho Que no quería publicaciones póstumas Y que después en los 90 Él murió en el 84 En los 90 Empezaron a publicar Que no tendría que haberla publicado Porque todavía no habían pasado Los 75 años Que según la ley Hay que cumplir Con el deseo del autor Del cuantestamento Bueno Entonces Cuando Se adoptó Las cuatro ediciones Ya habían aparecido En castellano Incluso ya había nueve De los seminarios Y ahora actualmente Ya hay once O sea que falta uno Nada más Son doce en total Pero bueno Yo tenía acceso también A los En francés ya estaban todos Entonces Agregue un capítulo Al que le pongo de nombre De título Creo El último Foucault Y en donde Hago un recorrido Por esos doce seminarios O sea que Si lo van a tomar Como introducción El libro Bueno además De sentir muy honrada Sugiero por favor Que sea ese La quinta edición Y además Le quería hacer Otra aclaración Respecto de Otros Otros libros míos Porque otro libro Que también anda Por la quinta edición Son los dos Que están en la quinta edición Es posmodernidad Entonces Ese posmodernidad Yo lo escribí Cuando la posmodernidad Estaba en su apogeo O sea que Termino El libro ese Que se habrá publicado A fines de los ochenta Supongo O en los noventa Lo terminó Pensando que todavía Estamos en esa época histórica A la que llamamos Posmodernidad Pero tal como adelanté Ayer un poquito La historia sigue Su curso Y tenemos que adecuar Nuestros conceptos A las nuevas Realidades Que va dando la historia Entonces En los últimos libros Que publiqué Ya Desarrollo Esto que adelanté Ayer un poquito La idea De que después De la caída De las torres Ha cambiado Tanto el mundo Y ya Ya el neoliberalismo Existía Pero se ha exacerbado Tanto Y se han exacerbado Muchísimas cosas Por ejemplo Las guerras En el siglo pasado Comenzaban Y terminaban Sabemos perfectamente Cuando agarramos Un libro de historia Que día comenzaba La primera guerra mundial Que día comenzó La segunda guerra mundial Y también Que día se hizo La armistía Y otra Una de las características Que ocurren Después que Cayeron las torres Y que Bush Mandó A Torpedear Países Árabes Es que No se declara Una guerra Directamente Se ataca Y Ya Actualmente Mueren mucho más Sociedad civil Que guerreros O sea Los guerreros profesionales Ya prácticamente No mueren en guerra Porque se Bombardean las sociedades Civiles O Peor cosas Que bombas Se hacen Cosas químicas Etcétera Entonces Esta es una De las características Por supuesto Que hay muchas otras Entonces ya Esta nueva Manera De ver El mundo Después de Esa fecha Que tomo Como Bueno Porque hay que tomar Un punto Pero no es que sea Un día exactamente Que cambia la historia Ya está En Ideas robadas Al atardecer Que es un libro De hace dos años atrás Más o menos Y está En problemas filosóficos El último libro Que apareció Hace pocos meses Que incluso Ese libro Responde A una demanda Que hace muchísimos años Que me hace La gente En fin Mis alumnos O mis lectores Que es Esther ¿Por qué no escribís Una introducción A la filosofía? Y yo nunca Me había tenido tiempo Digamos Para escribir Una introducción A la filosofía Escribía temas Así que estuvieran Más vigentes O más urgentes Como esto De los cambios Epocales Y en problemas filosóficos Es un libro Que por primera vez Está coeditado Con una provincia O sea Una editorial De corrientes Me lo pidió Pero el problema Que yo veía Con ese De trabajar Con ese editorial Es que no tenía Buena distribución Entonces se hizo Una coedición Con Biblos Que tiene distribución En todos Lugares de habla hispana Y ese libro Lo hice Siguiendo En los planes De los profesorados Y de los primeros años De filosofía En todas las universidades En la Argentina En general O sea Que es un libro Que prolijamente Sigue Una introducción A la filosofía Y en donde ya Me deshago De la academia En el sentido Que no hay citas A pie de página Para que sea más ágil La lectura Pero para que siga Teniendo Estatus académico Puesto que creo Que lo tiene El último capítulo Retomo Todos los temas Que había desarrollado antes Pero le doy la palabra A los filósofos A los autores Entonces por ejemplo El primer tema Es la filosofía Y la verdad Bueno La filosofía Y la verdad Y ahí Pongo citas Directamente Desde Heráclito Hasta filósofos Vivos Y el segundo Es estética O ética Lo mismo Ética, estética Antropología Filosofía Cada uno de los temas Le doy la palabra Es decir que Si se ve El último capítulo Se entiende Cuáles son mis fuentes Pero no de manera tradicional Para que sea más ágil La lectura Y un libro Que puede interesar A los que les interesa El tema del poder Y del control Que ya Si llegamos Ya lo voy a decir Pero el programa Es un poco ambicioso No creo que en estos tres días Lo podamos desarrollar Todo Sobre todo Un tema bien claro De lo que dije Hace un rato Como Va cambiando La historia Y tiene que Ayornarse El pensamiento Porque Foucault Murió En la década Del 80 Creyendo que todavía Estábamos en la sociedad Disciplinaria Y estábamos todavía Pero en los 90 Como ya creo que lo dije Ayer Con la irrupción Del teléfono inteligente Ya Ha cambiado No estamos más En la sociedad disciplinaria Y toma esa posta De Deleuze Y dice que Bueno que Foucault No lo llegó a ver Pero que si lo escribiera Como estamos ahora Estamos en la sociedad De control Porque la sociedad disciplinaria El panóptico Era siempre Techado Digamos Por ejemplo Acá podíamos hacer Un panóptico ¿No es cierto? O sea Ustedes me están viendo a mí Pero yo también Los estoy viendo a ustedes Pero ahora Con los medios Tecnológicos Es a cielo abierto Podemos ir por medio De una ruta Y nos están monitoreando Por donde vamos En este momento Alguien que tenga Tecnología de punta Puede saber exactamente Donde estamos todos nosotros Porque en el bolsillo O en la cartera Tenemos un celular Es decir que No es que se terminó La vigilancia Se hizo mucho más fina Entonces Se hizo microfísica ¿No es cierto? Nos atraviesa Por todas partes Entonces Para diferenciarlo Si bien es una palabra Que había utilizado Foucault Ya dice Deleuze Que estamos en la sociedad De control Este tipo de cambios Son los que me hicieron También escribir Ideas robadas Al atardecer Que se llama así Porque hace 25 años atrás Yo escribí un libro Que se llamaba Ideas robadas Y de paso doy Porque es un concepto Que desarrollé A partir de esto Que les voy a contar ahora En una oportunidad Yo había Estaba en una cátedra Yo era adjunta En esa cátedra Y un día Me llamó por teléfono El titular Y me dijo Que no quería Que fuera más A la cátedra Bueno Me echaba Bueno Entonces yo le dije Que estaba bien Al titular Tenía que asumir Pero que por favor Me dijera por qué Que me dijera el motivo Y bueno Daba vueltas Daba vueltas No me quería decir Entonces yo le dije Bueno mira Si no me decís Yo me voy a ir a la puerta De tu casa Y me voy a quedar parada ahí En la puerta Hasta que salgas O entres Y me lo digas Porque me lo tenés que decir Entonces dice Bueno Está bien Yo no quiero que vengas más Porque vos me robás ideas Entonces cuando me dijo eso Digo bueno Está bien Buenas tardes Y la verdad que al principio Me quedé con bastante bronca Pero después cuando se me fue Esa indignación Del primer momento Digo bueno Después de todo Tiene un poco de razón Porque si no robáramos ideas ¿Cómo crearíamos? O sea Si el músico no escucha música ¿Cómo compondría música? Si el pintor no ve pinturas ¿Cómo pintaría? Es decir que Entonces A raíz de eso Bueno Entonces yo estaba por publicar un libro Que ya ni me acuerdo Qué nombre le iba a poner Hace 25 años atrás Era un libro que había salido De audiciones radiales Que yo tenía de 5 minutos Que se llamaban Para seguir pensando Como es tan cortito Tan cortito Como para seguir pensando Bueno Entonces Ahí Desarrollé el concepto De ideas robadas Que no es lo mismo Que plagio Porque ¿Qué es plagio? Uno va a internet Por ejemplo Encuentra un texto Que le gusta Lo saca Lo pone en algún trabajo De uno Y lo firma Listo Eso es plagio En cambio Esto a lo que llamo Ideas robadas Creo que es lo que hacemos Todos los que Leamos algo ¿No es cierto? Leo una idea Que me gusta mucho O que viene muy bien Para lo que estoy desarrollando Y la tomo Y la comienzo a trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Después de 10 15 días Que estoy trabajando Esa idea Ya ni siquiera Reconozco A quien se la robé Porque ya me la apropié Deleu lo decía Cuando le reprochaban Bueno pero el Nietzsche Que usted escribe No es lo que dice Nietzsche Entonces Deleu decía Es que yo embarazo A los autores Entonces Todos embarazamos A los autores Lo que pasa Que bueno Hay que embarazarlos realmente ¿No es cierto? No hay que copiar Hay que embarazarlos Hay que tomarse el trabajo De embarazarlos Entonces Muchas veces Ese libro se agotó rápidamente De ideas robadas Y muchas veces El editor Quiso hacerlo Quiso hacerlo de nuevo Y yo decía No es un libro Muy del principio Además son cosas muy cortitas Tendría que hacerlo de nuevo No, no, no Y ahora Cuando vi que tantas cosas cambiaron Desde que escribí Hace 25 años atrás Ahora El pensamiento Si no se quiere Si no quiere perder El reino de la historia Tiene que cambiar también Entonces Un libro que escribí A partir de De temas muy diferentes Pero que tiene mucho que ver Con lo que estoy diciendo ahora Y con la actualidad Le quise poner otra vez Ideas robadas En honor a aquel Ideas robadas Que sigo amando Pero Le agregué Al atardecer Por mi edad Entonces ahí En el En el prólogo Digo bueno Y le puse Ideas robadas Al atardecer Y lo entrego rápido A la editorial Porque si tardo un poco más Le voy a tener que poner Ideas robadas Se me vino la noche Bueno Entonces Empezar las aclaraciones Por lo que habíamos hablado ayer Les dije que No era monoteísta O que no era monógama O que era politeísta Con los autores Por lo mismo que anoche Te dije a vos Así que Te cité no estando Y dije Todavía no llegó La persona que había llegado Pero me pareció que Mucha otra gente Podría preguntarse lo mismo O sea Como si esta mina Es tan crítica Del neoliberalismo O del neopositivismo Por ahí toma Alguna idea Entonces Eso es el tema ¿No es cierto? O sea El embarazo Las ideas robadas El por qué no Platón De Feyerade Bueno Entonces Eso era Una de las deudas Hablar de los libros Era la otra Estuve aclarando también A raíz de lo que hablamos Con vos Que conviene La quinta edición De filosofía De la filosofía A Michel Foucault Por el artículo Ese que agregué Bueno Es decir Entonces Que posmodernidad No es que esté Mal lo que Lo que se dice Ahora Desde mi punto Es que ya Pasaron cosas Que están completas En estos últimos Que le dije ¿No es cierto? Problemas filosóficos Y el problema filosófico También tiene una cosa Interesante Que lo voy a decir Ya mismo Porque tengo miedo Que no nos alcance El tiempo Donde lo había puesto En el programa Si ustedes después Ven la tapa del libro La tapa del libro Es una tapa feminista Aunque el libro No es feminista Tiene sí Dos o tres artículos Sobre el tema De la mujer Y el tema De la cultura Por supuesto Hablo también De patriarcado Y de machismo Pero cuando tuve Que escribir El artículo De estética Es el libro Que les dije Que lo hice Siguiendo Los programas En la introducción A la filosofía En general De la Argentina Cuando llegué Al problema Cuando tenía que llegar A la estética Empecé a pensar Mis experiencias Directas Con obras de arte Plástico Y yo había estado El año anterior De escribir este libro Había estado en Europa Y me encontré Que los museos De arte Perdón ¿Acá hay museos De arte contemporáneo En Rosario? Bien Entonces ustedes Me van a decir Ahora si pasa Lo mismo acá Que los museos De arte contemporáneo En general Por ejemplo El Reina Sofía Sin ir más lejos En realidad No tienen arte De autores vivos Porque arte contemporáneo Es de pintores vivos O de artistas vivos Por ejemplo En el Reina Sofía Hace dos años atrás Vi una exposición De Andy Warhol Que ya 25 años atrás La había visto En Nueva York Andy Warhol Es postmoderno Pero ya no es póstumo Ahora voy a decir Por qué le digo Póstumo A esta época Entonces pensé Bueno Para ver la posta Hay que ir a Nueva York Para ver la posta En arte Hay que ir a Nueva York Por supuesto Hay otros lugares De Alemania Etcétera Pero Es como que Digamos Lo más loco Se encuentra ahí En Nueva York Entonces Lo que El museo Que más me impactó Es uno que ya conocía De antes Que se llama Whitney Que es un museo De arte Bueno Ellos dicen americano Porque americanos Son ellos Como si nosotros No fuéramos americanos Pero sería estadounidense Para nosotros Museo de arte Contemporáneo estadounidense Que tiene solamente Artistas vivos Obviamente El museo también Tiene obras De artistas Que ya murieron Pero cuando Cuando las adquirió Estaban vivos Lo que pasa Que no se deshace De las obras Y es tan Actual ese museo Que hasta el edificio Va cambiando Cada siete u ocho años Y lo hacen hacer Por un arquitecto Que esté así En la cresta De la ola De lo que es El arte Y lo que encontré Sobre todo En el Whitney Es mucho arte Hecho por mujeres O por diversidades Sexuales en general Y a raíz de eso Me di cuenta De que podía encontrar Una beta El tema de la mujer A partir del arte Contemporáneo Entonces una vez Que regresé Empecé a investigar Qué pasa Con el arte Contemporáneo Y el tema de la mujer Si lo toma Como el arte Toma siempre Los temas Desde su momento El arte sacro Tiene que ver Con años y años Y años De dominación De la iglesia católica ¿No es cierto? Y efectivamente Entonces hice Una Hice una Una especie De raconto Entre Obras de arte Que tengan zapatos Pero zapatos Solos O sea El zapato Sin la persona Y Hay un Filósofo Muy importante Que ya Se tomó Ese trabajo Que es este Heidegger Que lo hizo Con los zapatos Campesinos De Van Gogh Ubican los zapatos Campesinos Es un par de zapatos Que yo honestamente Siempre creí Que eran de campesinos De hombre Porque son unos zapatos Toscos Que están así Como arrugados Pero Heidegger Ve en esos zapatos Que son de una mujer Entonces Él explica Que esa campesina Que en los zapatos Esos tan gastados Está en la marca De cada mañana Cuando ella sale A hacer sus tareas Y de cuando Las bolsas cargadas Cómo se van apoyando Los zapatos Y cuando está embarazada Cómo se hacen Unos pliegues diferentes Que cuando no está embarazada Digamos Es decir Que ve toda la vida La historia De la campesina Una campesina moderna Todavía Van Gogh Con cierta Fin del siglo XIX Principio del siglo XX Así que Él ve ahí Todo Un modo de ser En el mundo Como diría el mismo Un modo de ser en el mundo A partir de un par de zapatos Y un par de zapatos Que Para sorpresa De casi todos El beco es de mujer Porque uno A primer golpe de vista Parecería que fuera de hombre Entonces después Ander Warhol Va a tomar Eso Y va a hacer Una obra Totalmente Postmodern Que hizo varias No es uno solo Bueno También hizo varios zapatos Van Gogh Que se llama Los zapatos de polvo de diamante Y se llama así Porque brillan Esos zapatos Y otro filósofo En este caso Estadounidense Jameson Hammerson Se escribe con J Jameson Que bueno Se dice a sí mismo Que es un filósofo De izquierda Analiza Los zapatos De Andy Warhol En relación Con los de Van Gogh Entonces Ve que también En los de Andy Warhol Está reflejado Su época Que ya es totalmente Diferente A la anterior En la anterior Estaba clarísima La división del trabajo Tal como lo dice Marx ¿No es cierto? En ese par de zapatos Se veía perfectamente Que la mujer Además de tener Las tareas De traer dinero Al hogar Digamos O traer sustento Tenía las tareas Propias del género ¿No es cierto? Estar embarazada Llevar a un chico Amamantarlo Etcétera Entonces Lo que ve Jameson En los zapatos De Andy Warhol Es que también Son un síntoma De la época Porque los zapatos Son Por empezar No hay ningún par Son todos zapatos Solos Diferentes Y son totalmente Chatos De dos dimensiones No tienen tres dimensiones Como si fuera Un afiche En una vidriera O sea Una cosa chata Sin pareja Brillan Con un brillo De purpurina Digamos Y están marcando También un modo De ser en el mundo Pero el modo De ser en el mundo Ya del neoliberalismo Y de la época En que él escribió ¿No es cierto? Fines del siglo pasado O sea Es una obra Fin de ciclo Fin de ciclo Referiendo Al siglo XX Entonces Seguí investigando Si había zapatos En el arte contemporáneo Ahora hablamos De autores vivos Y efectivamente Los zapatos La obra que encontré Es una obra conceptual Que se llama Zapatos rojos Esta obra La hizo una artista Y arquitecta Mexicana Que se llama Elina Chauvet Que su hermana Fue asesinada Por Bueno Fue un femicidio ¿No? Por temas de género Entonces Ella Pidió A mujeres A diferentes mujeres Que si tenían Zapatos usados Color rojo Para donar Entonces Con esos zapatos Usados Rojos obviamente Por la sangre Hizo una instalación En avenida Juárez En ciudad Juárez Donde aparecieron Todas esas mujeres Asesinadas Entonces colocó 33 pares de zapatos Como si estuvieran Marchando Entonces Esos zapatos Solos Usados Nadie adentro Digamos Dicen mucho más Que si hubiera puesto 33 mujeres Marchando Porque están Con su La ausencia Me está dando cuenta De la presencia Del que no está Y de por qué no está Que murió de muerte Violenta ¿No es cierto? Porque son rojos Esos zapatos Que obviamente Tienen que ver Con la sangre Y otra cosa Interesantísima De esta obra Es que cuando Se termina la instalación Esos zapatos Se donan A instituciones Digamos A ONG O otras instituciones De ayuda A la sociedad Y Lo siguen usando Mujeres Y por otra parte Como Como Es una Repito Es conceptual No es una piedra Digamos Que hay que llevar De un lado Para otro A veces En varios lugares Del mundo Se está haciendo La misma posición Justamente anoche Lo contaba En la cena Y una chica Rosario Me dijo Que acá se hizo Zapatos rojos En Buenos Aires Se hizo en San Isidro También En el En el 16 Y cuando se hizo En Buenos Aires En el mismo momento Se estaba haciendo En Alemania Y en Italia Y cada vez Lo hacen con más zapatos ¿Cuántos acá Más o menos había? ¿Te acordás? Bueno Pero por ejemplo El que se hizo acá En el que se hizo en San Isidro Ya eran 120 zapatos Porque bueno Si el lugar lo permite Se puede instalar más Y bueno Y es la tapa De mi libro Que además Bueno Una Porque tomo temas Sobre todo en estética Hablo de esto Que les estoy hablando Además de otras cosas Específicamente de eso Y otra Porque al ser una obra conceptual Mis editores Que siempre los editores Son un poquito Coditos Estaban chochos Porque tuvieron que pagar Derechos de autor Para la foto Esa del libro Bueno Entonces Hechas esas declaraciones Vamos a retomar Primero Con lo que yo llamo Las deudas Deudas le digo A lo que está en el programa Y yo desarrollé En este caso anoche Y hay algunas cosas Que no desarrollé Entonces las marqué Vieron que ya lo dije anoche Antes de Antes de Que termináramos Marqué Cuáles son las deudas Que tenía con ustedes Respecto de esto Que les prometí dar Y había dejado Algunos baches Bueno Una de las cosas Que no dije Cuando empecé a hablar Se acuerdan que hablé De antropología filosófica Y de Subjetividad Es este Uno de los puntos Decía Nietzsche Y la filosofía del martillo Y después Nietzsche Mars Freud Entonces En determinado momento Nietzsche Cobra conciencia Y también Otro autor Tan diferente Como Nietzsche Que es Mars Tomó conciencia De lo mismo De que Hay conceptos Tan Fuertemente Arraigados En la sociedad Que ya Se hicieron Prejuicio Que ya Se naturalizaron Y que Son tan fuertes Que muchas veces Ni con un martillo Los podríamos romper O sea Lo que hablamos ayer Por ejemplo Respecto del machismo ¿No es cierto? Hay ciertas categorías Que están tan Incrustadas en nosotros Que haría falta Un martillo Filosófico Para romper Esas categorías Y poder ser más libres ¿Y qué sería Ser más libres Desde el punto de vista De estos autores? Sacarse códigos De encima ¿A qué le digo códigos? A la moralina Que nos va planteando La sociedad Desde que nacemos ¿Se acuerdan Que ayer cuando daba El ejemplo del bebé Decimos ya Al bebé le estamos bajando Moral ¿No es cierto? Esto sí Esto no Esto caca Esto tuto Esto se hace Esto no se hace Es decir Es decir Esos conceptos Los van cargando 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 Algunos Indispensables Para poder vivir En sociedad Obvio Pero otros De gusto Simplemente Porque no nos bancamos No cumplir ciertas cosas Que si nos ponemos a pensar ¿Pero realmente le estoy haciendo mal A alguien con esto? Por ejemplo No masturbarse Por ejemplo Las épocas que Se prohibía La masturación O Todavía hoy El otro día Un amigo psicoanalista Me cuenta que Una paciente De 73 años Que incluso va con bastón O sea Está bien Pero bueno Tiene los problemas Propios de la edad Yo no Porque yo no soy la vieja Las viejas son los otros Bueno Le dice Bueno Le quería decir algo Y no se atrevía Y no se atrevía Entonces bueno Él trataba de darle confianza Como diciendo Bueno está todo bien Acá está permitido Solamente palabra No hay problema Bueno Y como después de media hora Que estuvo dando vueltas Vueltas Dijo bueno Mire yo Se lo tengo que decir O sea yo me masturbo Y tenía una vergüenza Esta mujer de 73 años Por masturbarse Entonces él Se quedó tan tranquilo Como si no le hubiera dicho nada Dice Pero como no me dice nada Y que quiere que le diga Es lo más natural ¿Cómo natural doctor? Y si Si tiene necesidad Por supuesto Y entonces La mujer se fue Liberada Pero se había sacado Eso son los códigos Esas cosas que nos cargan Y o sea A mí no me gustan Las corrientes Positivistas En psicología Pero hay algo Que les tomé Con esta cosa De que ¿Por qué no Platón? Si viene bien ¿Por qué no? Y es cuando Algo nos apabulla mucho Que tenemos que Decir algo Que tenemos miedo Que caiga mal O tomar una decisión Etcétera Solamente nos tenemos Que hacer una pregunta Bueno ¿Y qué es lo peor Que puede pasar? Y ustedes van a ver Que cuando hacemos Esa pregunta Nos damos cuenta Que no pasa nada Que en realidad Son cargas Que nos hemos Nos hemos ido asumiendo Como el camello Diría Nietzsche El camello Se deja cargar Incluso Es tan sumiso Que se arrodilla Para que lo carguen más Obviamente deben estar Adiestrados Pero vieron que se arrodilla Para que lo carguen más Hay animales Que nunca Se dejarían hacer eso Entonces Ahí anda Con sus propias cargas Y con las cargas Que le pone el hombre Y anda Con esa carga terrible Por el mundo Eso somos nosotros Cuando estamos llenos Con esos códigos Con esa moralina Y con eso El que dirán Y qué problema hay Con el que dirán Pero bueno Nos carga y nos pesa Y hay gente que muere Por ejemplo Sin darse el gusto De muchas cosas Justamente por esa Por esa carga Que en última instancia No le haríamos nada dañe Como esa señora Al contrario Le hace bien a los demás Porque si se masturba bastante Va a estar más tranquila Para otras cosas ¿No es cierto? Ya que no tiene pareja En ese momento Bueno Entonces Obviamente Cuando Nietzsche Habla del camello Piensa en la época En que Ese era muy religioso Y que las cargas De la religión Nos apabullaban Mucho más Que lo que todavía Apabullan En algunos sentidos Y luego Llega un momento histórico En que prácticamente Es como que se sacude De esas cargas O de esas jorobas Y que Él está pensando En el renacimiento O sea Cuando comienza La modernidad El león Se convierte No, perdón El camello Se convierte en león Es decir Se sacó las cargas Y es elegante ¿No? El león Tiene estilo No es como el camello Que se deja cargar Tiene estilo Se hace valer ¿Y por qué todavía Estamos en cuatro patas En esta época racional? Que todavía Estamos en cuatro patas Porque Hay una perversión Teórica Que viene ya Desde Sócrates Y que nos ha atravesado A todos Y es que la razón Tendría que ser La que nos maneja Dejando de lado Nada menos Que lo único Que tenemos real Que es el cuerpo Porque creo que lo dije ayer No sé si tengo alma Pero estoy segura Que tengo cuerpo Creo que así empecé ¿No es cierto? El cuerpo es el lugar De la implosión De lo público Y lo privado Es el lugar Que si estoy sola Tiene algo de clandestino Decía yo ayer ¿No es cierto? Porque a veces Estamos haciendo Por ejemplo Vamos a suponer En la habitación de al lado Acá hay una puerta En la habitación de al lado Está mi pareja Y está atendiendo A una mujer Y yo me muero de celos Porque pienso Que puede pasar algo entre ellos Entonces me voy Y una puerta Me voy Y espío por la puerta Por el agujerito De la cerradura Y bueno No importa lo que vea O lo que no vea Pero no siento Ninguna culpa Para hacer eso Pero si veo Que alguien me está mirando Hacer eso Me muero de vergüenza ¿Te das cuenta? Entonces O sea No pasa nada O sea Me está mirando Y no pasa nada Pero uno Tiene vergüenza Uno está tomando sol En bolas En una terraza Y por ahí ve Que de un edificio Lejísimos Allí hay uno mirando Y le da vergüenza Se tapa Y ese está A cientos de metros No va a pasar nada Pero son esas cargas Que tenemos Entonces Todavía somos león Es decir Porque Nos sacamos cargas Pero seguimos atados A lo racional Y a las cosas Que nos creemos Que son racionales Porque nos han dicho Que así son Entonces Va a llegar un momento Y este sería Ya Más allá del bien Y del mal En que seremos Como los niños En algunos textos Dice superhombre Mejor dicho La traducción En castellano Pone superhombre Es una traducción Espantosa Habría que decir Hiperhombre Porque si leemos Superhombre ¿Quién pensamos? Superman ¿No es cierto? Y no es el caso El caso es que Ese que va a estar Más allá del bien Y del mal Es como el niño El niño Cuando todavía Bueno Él lo escribe Cuando Él es contemporáneo Pero un poco mayor Que Freud O sea que todavía No se conoce En psicoanálisis Hoy costaría Un poquito más Pero él piensa En el niño Que todavía No está codificado El niño Que llora Cuando quiere Caga cuando quiere Ríe cuando quiere Come cuando quiere Juega cuando quiere O sea Todavía no está cargado Con todos esos códigos Que nos carga la sociedad Entonces Para terminar La idea esta Niño superhombre O sea Que se pudieron sacar Las cosas De encima Las cargas Cito la parte De Zaratustra Donde él habla de esto Así habló Zaratustra Entonces dice ¿Qué es el mono Para el hombre? Una irrisión Algo que da risa A los seres humanos Nos da risa A los monos Las monerías Justamente decimos Monerías ¿Qué hacen? Nos dan risa ¿Y qué va a ser El hombre Para el superhombre? Exactamente lo mismo Una irrisión Estos hombres que somos Estos humanos que somos Cargados con todos Esos códigos Le va a dar risa Al que esté Más allá Del bien y del mal Que más allá Del bien y del mal Nunca puede ser Una individualidad Cuando se pervirtió El pensamiento De Nietzsche Y se lo asimiló Con el nacionalsocialismo Fue una cosa Muy terrible Que hizo la hermana De Nietzsche Nietzsche se volvió Loco Once años Antes de morir Pero del momento Que se brotó No produjo más nada Absolutamente Y cuando murió Mientras que él Mientras que él estaba enfermo Ya la hermana Se había hecho Nacionalsocialista Él no llegó a conocer El nacionalsocialismo Nietzsche no llegó a conocer Y en muchos libros De él Sobre todo En la galla ciencia Critica fieramente A sus coterraños Porque se daba cuenta Como estaba viviendo Un antisionismo Muy embromado Y bueno Lo que después salió Terminó siendo Hitler ¿No es cierto? O sea que Nietzsche era totalmente Crítico de eso Pero la hermana Manipuló sus textos Y publicó un texto Que no es de Nietzsche No es de Nietzsche Que se llama La voluntad de poder Ese texto Es un panfleto Sí Las escrituras Son de Nietzsche Pero saben Lo que hizo la hermana Las puso De tal manera Que le hace decir Cosas que realmente No decía Esto ya pasaba En la edad media O sea Con textos sacros Se hacían Por ejemplo Cuentos pornográficos Tomando los textos Y poniéndolos De otra manera Se puede hacer decir Lo que no quiere decir El autor Entonces Esto es muy importante O sea Voluntad de poder Por ejemplo Deleuze Que publicó su Nietzsche A mitad del siglo pasado Lo cita Lo cita Porque todavía no se sabía Recién en el 55 Se abrió el archivo Nietzsche Y se supo La realidad De los manuscritos Y que realmente No es un libro de él Entonces Todos los otros Que circulan Sí, son de él Menos otro Que dice Mi hermana y yo Ese tampoco Ese libro Alguien que le copió El estilo Lo inventó Pero los filólogos Que son los que se ocupan De eso Y los lingüistas Han determinado Que no es auténtico Entonces Esta idea La toma de Lees Y inventa No es que la inventen Totalmente También la dice Nietzsche Pero le da más consistencia La palabra devenir La palabra devenir O sea Se trata de devenir Y qué es devenir 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 es Sacarse los códigos De los que hablé antes ¿No es cierto? Por ejemplo Nunca se deviene En una sociedad Como la que vivimos Perdón En una sociedad Paternalista Nunca se deviene Hombre Porque el hombre Tiene la saturación Del poder El varón Tiene la saturación Del poder Pero el varón Si puede devenir Mujer Que devenir mujer No quiere decir Hacerse mujer Por supuesto Sino cargarse De toda esa cosa Que tiene como dueño Del poder O sea Que puede Un varón Devenir mujer Puede una mujer Devenir mujer Porque somos mujeres Pero somos mujeres Como nos hizo la sociedad Podemos devenir En el sentido De sacarnos Esas cargas Que nos pusieron Como mujeres ¿No es cierto? Hacer como el león Sacarse encima El peso Entonces Devenir animal O sea Los animales Son como los niños O los animales Son más niños Que los niños Digamos En el sentido De que No tienen ninguna codificación Hacen absolutamente Lo que quieren Por supuesto Que los animales domésticos Los hemos pervertido Como dice Lacan Los hemos atravesado Con el lenguaje Una gata salvaje Que viva En la selva misionera Por ejemplo Nunca va a hacer Un embarazo histérico En cambio Una gatita De departamento Hace un embarazo histérico Porque está atravesada Por nuestro lenguaje Entonces En este orden de ideas Deleuze No quiere a los animales No No quiere a los animales No Sino a las personas Que tienen animales domésticos Porque los humanizan No los dejan ser animales O sea Déjelo de venir animal O sea Déjelo de venir animal No le ponga Un abrigo en invierno Si él tiene defensa Para el frío Al poner un abrigo Ya empezó a pervertirlo Ya le empezó A sacar La cosa Instintiva Natural Que tiene el animal Y lo vamos Le vamos Poniendo las cargas Que tenemos Los seres humanos Al punto tal De que haya eso Animales neuróticos Bueno Como saben En Estados Unidos Ahí sí Con la lista Para animales Bueno Acá también Bueno Así que Esto tiene que ver Con la libertad Entendida así Como la libertad Que soy capaz De darme a mí mismo Obviamente Viviendo en sociedad No se trata tampoco De romper con todo Y de que me lleven Al manicomio No es cierto Porque justamente A los locos Los encierran Por lo general Porque se sacaron Demasiados códigos De encima No es cierto Obviamente que Eso hay que saber Manejarlo Pero sí Todos esos Como el de esa señora Por ejemplo Que tenía Semejante problema Por algo Que era solamente Ella y su cuerpo Nada más Y cuántas veces Todos nosotros Podemos identificarnos No con ese ejemplo En especial Pero sí con cosas Que nos preguntamos A veces Está bien Está mal Y no le hacemos daño Daño a nadie Si no le hacemos daño A nadie No está mal O sea que Un poco sería eso Un pensamiento Que nos desculpabilice De eso se trata Un pensamiento Que nos desculpabilice Bueno Entonces Para eso era el martillo ¿Se entiende? Para romper con todos Esos códigos Y en el caso De Mars Se hace ilusión De que todo lo sólido Se podrá disolver En el aire Justamente Todos esos códigos Va a llegar un momento En el pensamiento Utópico de Mars ¿No es cierto? En que Vamos a hacer Todos iguales Y vamos a poder Dedicarnos a hacer Lo que queramos Y solamente Unas poquitas horas A la sociedad Y el resto Dice casi literalmente En los últimos manuscritos Dice casi literalmente Podemos dedicarnos A hacer crítica Porque a un hombre Le gustaba mucho Hacer crítica Hacer crítica O hacer arte O nadar Entre peces de colores O sea Una utopía total Pero que nos viene Muy bien Como idea regulativa ¿No es cierto? Independientemente De los otros méritos Que tienen Los conceptos de Mars Para la vida social Y política Bien Entonces Ahora Que cumplir con esa deuda Vamos a ver Los tres autores Que son llamados Primero por Paul Ricoeur Y después por Michel Foucault Los tres maestros De la sospecha Del siglo XIX Que son Nietzsche Marx Freud Entonces ¿Por qué maestros De la sospecha? Porque sospecharon De los símbolos Sospecharon De la representación En el caso De Marx En su época Obviamente No existía La economía política La inventó él Entonces Lo que estudiaban Los pre-economistas Para recordarlos De alguna manera Era La representación De la riqueza Es decir La moneda El mercantilismo Por ejemplo La moneda Pero la moneda Es una representación De la riqueza No es la riqueza Si tenés moneda Es porque La riqueza viene De otra parte O sea Es una representación De la riqueza Entonces yo me imagino A la moneda Como si fuera acá Un panel de papel ¿Vieron como hacen En el circo Que lo rompen así Algo de papel? Bueno Entonces Él tenía acá La representación De la riqueza Y bueno Todos los que lo habían precedido Estudiando lo que hoy decimos Economía O economía política Se habían quedado En la representación Entonces él se atrevió Y rompió La representación Pasó del otro lado ¿Y qué es lo que encontró Del otro lado? Encontró las relaciones De producción Encontró Que unos hombres Explotaban a otros Encontró Lo que yo empecé ayer A decir Yo después de él Prácticas sociales Y desde las prácticas sociales Vio cómo se generaba La riqueza Se generaba Porque unos hombres Explotan a otros Antes de eso Y la ideología alemana Lo desarrolla Muy bien Por ejemplo En la época del trueque Cuando todavía No se había inventado La moneda Vos tenías una vaca Por ejemplo Y yo tenía un peral Entonces vos Me dabas leche Cuando yo necesitaba Y yo te daba peras Cuando vos necesitabas Y nadie acumulaba Pero llegó Un momento En que alguno De estos propietarios De un bien productivo Empezó a acumular Y cuando empezó a acumular Comienza el capitalismo ¿No es cierto? Entonces El que no acumuló Empieza a estar sometido Al que acumuló Eso en un origen Actualmente ya Están así Que hasta Bueno Hasta Marx Se creía que la naturaleza Que la pobreza Era algo natural Que los seres humanos Así como nacemos Con un color de ojos O con un color de piel Nacíamos pobres Y otros nacían ricos Y eso no iba a cambiar nunca Tenía que seguir así Porque así le convenía Obviamente a los privilegiados ¿No? A los que tenían el poder Entonces Esto Él lo descubre Justamente cuando Deja de estudiar La representación Y va a la historia Va a las prácticas sociales Veamos en el caso de Freud Obviamente que está clarísimo Que el psicoanálisis No existía Que lo inventó él Ayer lo vimos entre todos Lo recordamos entre todos Mejor dicho Pero de todos modos Si había La palabra psicología Pero la psicología Era una rama De la filosofía Que estudiaba El alma O sea que eso Es el antecedente Con el que se encuentra Freud Y fundamentalmente La representación Así como antes Era la moneda En la metáfora Que hice Lo que se encuentra Ahí es la conciencia Que todavía es el día De hoy Increíblemente A pesar de que ya Hace tantos años Que Freud hizo su teoría Es el día de hoy Que hay gente Que sigue creyendo Que somos solamente Conciencia Viste cuando por ejemplo Alguien está deprimida O deprimido Y le dicen Pero por qué estás mal Si te da tan bien en la vida Tenés un buen laburo Sos pintón O sea Tenés una persona Que te quiere Anda al cine Divertite Bailá Y lo que no se dan cuenta Que si no puede ir al cine No puede divertirse No puede bailar Es porque está pasando algo Más allá de la conciencia ¿No es cierto? Entonces Lo que Lo que descubre Freud Cuando rompe La conciencia Es justamente Lo que ayer Descubrimos juntos Os dijimos juntos El inconsciente Y Hay una metáfora Que da él mismo Que es bellísima Que es la del iceberg Es decir Bueno Imaginémonos Por ejemplo Contra que se chocó El Titanic Un iceberg tan enorme Que es capaz de destruir Semejante barco Sin embargo Lo que surgía Era un pedacito Un pedazo de hielo Para la masa Que era Era un pedacito De hielo Un mínimo Y bueno Y por qué pasó El accidente Porque abajo Hay una masa Tremenda Bueno Eso trasladémoslo Al ser humano En este momento Todos estamos conscientes De algo De que estamos Escuchando una clase Yo que tengo que dar Una clase Y de muy poquitas Cosas más O sea Cuando mucho Si tengo calor O tengo frío Pero solamente Estamos conscientes De eso Pensemos En todo lo inconsciente Y subconsciente Que tenemos Es enorme Es como esa masa Tremenda Sin embargo La conciencia Es esa cosita Chiquitita Que aflora En este momento Nada más Y somos muchísimo Más inconscientes Algunas cosas Como la verdad Ayer Cuando hacía Los estratos De la verdad No van a surgir Nunca Y otras Surgen O con algún Acontecimiento O con un buen Análisis O bueno O asabrosamente No sabemos por qué Pero surge Y otras no surgirán más Pero están ahí Están ahí pesando Y están Y Interactuando Con mi conciencia Sí, con mi conciencia Es decir Que atravesar La conciencia Fue lo que le permitió Ver realmente Cómo nos producimos Como subjetividades A partir de Esto Cierto Que no somos Solamente conciencia Sino mucho más Inconciencia Que conciencia Y en el caso de Freud La La representación Es la verdad Como correspondencia Esa que estuvimos Viendo ayer Entonces Esa verdad Que es así Que eternamente Fue así Y que va Siguiendo así Y que nunca Cambia Entonces Cuando sospechó De la verdad Y rompió El símbolo O la representación Se encontró Con que la verdad Son solamente Palabras Nada más Que palabras Y que esas palabras Están al servicio De el poder Como vimos ayer Como vimos ayer Andar Andar O sea Son senderos Que eso es Lo jugoso De los autores Cuando los autores No son universales De mi punto de vista Perdón Cuando los autores No pretenden universalidad Ni pretenden verdades absolutas Sino que nos abren un sendero En el bosque En el bosque de la realidad Esta es una palabra De Heidegger Sendas perdidas Nos abren un sendero Para que después Cada uno de nosotros Sigamos por ese sendero Y como dice Nietzsche Y el buen discípulo Es aquel que es capaz De separarse De su maestro Sigo por el sendero Que él me abrió Pero tratando de pensar Por nosotros mismos O sea Que ese sería un poco Los tres maestros De la sospecha Que era otra de las deudas Que habían quedado de ayer Y después viene La filosofía lógica Verso la filosofía A partir de la historia Bueno Todos los ejemplos que di En cierto modo Están dando cuenta de esto Ustedes vieron que yo No sé Les pregunto Porque la verdad Que no me acuerdo ¿Ayer yo hablé De epistemología ampliada? No Bueno Entonces Hablo un poquito de eso Que eso En mis libros De epistemología está O sea Ya lo puse En el libro Que se llama Posiencia Y en el último De epistemología Que escribí Que se llama Entre la tecnociencia Y el deseo Está más claro todavía Porque el subtítulo Es justamente La construcción De una epistemología ampliada Bueno Como ustedes saben Una de mis especialidades Es la epistemología Es decir La reflexión Sobre la ciencia Justamente Cuando contaba Las anécdotas Cuando cuento Las anécdotas Desde el CBC De la UBA Son siempre De pensamiento científico De epistemología De esa materia Mejor dicho Bueno Entonces Lo que yo me encuentro Cuando tengo que hacerme Cargo De una cátedra De epistemología Y veo Los contenidos mínimos Es que son Totalmente lógicos Y que esto pasa En todo el país Y yo diría En todo el mundo En todo el mundo Es decir Que se reflexiona Sobre la ciencia Pero como si la ciencia Fuera solamente Conocimiento No es que yo niegue Que sea conocimiento Ah Ayer les quedé Viendo otra cosa Vieron que les dije En algún momento Dar la diferencia Entre conocimiento Y saber Gracias Bien Entonces El conocimiento Es lo que inventó La ciencia La ciencia moderna Hoy que es la culpa De que te volás ¿Cómo que no existía? Bueno No existía El experimento Porque lo que hacían Por ejemplo Los medievales Que buscaban La piedra filosofal Los alquimistas Era mezclar cosas Por ejemplo Bueno Patitas de rana Con orín de gato Con una piedrita Así cosas extrañas Y ver qué pasaba Si aparecía La famosa piedra filosofal Y qué virtud Tenía la piedra filosofal Que todo lo que tocara Iba a convertirse en oro Lo que tocara Se tocara con esas piedras Se iba a convertir en oro Y además Iba a encontrar La juventud perpetua O sea Esas eran las virtudes De la piedra filosofal Pero ellos Se ensayaban Tenían experiencia Como esto que estamos Teniendo nosotros ahora Estamos teniendo Una experiencia Pero esto no es un experimento Ahora voy a explicar Lo que es un experimento Bueno Entonces Lo que ocurre Con Galileo Que exactamente Él es el que toma Conciencia Del experimento Es que Construye hipótesis Sobre la realidad Bueno Y esto Este problema No será por tal y tal cosa Construye una hipótesis Y luego Trata de ir a la experiencia Para ver si la experiencia Le contrasta Esa hipótesis Que él pensó Y voy a dar un ejemplo De un discípulo De Galileo Que es Torricelli Que me gusta ese ejemplo Porque casi todos Por lo menos en mi época No sé ahora Ustedes me dirán Lo suelen dar En el secundario El experimento De Torricelli Con el mercurio ¿Se sigue enseñando eso? Se sigue enseñando Maso ¿No? Bueno El tema es así En la época De Torricelli Había un problema Con las minas Bueno Con las minas Siempre hay problemas Pero eran las minas De carbón No sé Eran subterráneas Más fuerte Todavía eran minas Subterráneas ¿Qué pasaba? Cuando llovía mucho Obviamente se anegaban Y no había manera De sacar el agua Entonces eso les reía Mucha pérdida Bueno A los trabajadores Obvios Y a los dueños De las minas ¿No es cierto? Entonces El asunto era ver Cómo se podía sacar A veces había que esperar Meses Hasta que se secara el agua Porque En una mina Subterránea profunda No podían estar Con baldecitos Sacando el agua Hasta que alguien De casualidad Como suele pasar Con muchísimos Descubrimientos científicos Descubre lo que yo le digo Al principio del mate Que chupando Como estás haciendo vos Se viene para arriba Entonces Ponían Mangueras O caños Lo que hubiera en el momento Y hacían Así como vacío Para que subiera Entonces Eso Había solucionado El problema Pero si la mina Era muy profunda Llegaba un momento En que ya el agua No subía Por otro lado Era todo un misterio ¿Por qué sube el agua? Entonces le preguntaban A los alquimistas Que eran los químicos O los científicos De aquel momento Que dieran una explicación Porque los seres humanos Queremos siempre explicación Queremos teoría De las cosas que hacemos ¿No es cierto? ¿Por qué esto? Entonces los alquimistas Después de mucho pensar Dijeron que Lo que pasa es que el agua Le tiene horror al vacío Entonces cuando se hace el vacío Se manda Porque le tiene horror Pero resulta que el horror No era tan grande Porque si tiene más de 10 metros 20 No sube Tendría que tener más horror todavía Y no sube Entonces ahí es donde Donde a Torricelli se le ocurre Y no será En ese momento Todavía no lo dice Con las palabras Que conocemos nosotros No será que el aire pesa Que el aire pesa Entonces Llega a cierto lugar Y ya no tiene más fuerza Para que siga subiendo el agua O sea No será eso Pero claro En ese tiempo Él no tenía Tecnología Como para probar 10 metros 20 Si salía ¿Qué es lo que pasaba? Entonces se le ocurrió Otro líquido Que sea mucho más denso Cosa de que En una pecera Prácticamente Se pudiera hacer En esa pecera En vez de agua Pone mercurio Que es mucho más espeso Y pone tubitos de ensayo Y ve que El mercurio Sube Hasta cierto Hacia cierto lugar Mucho menos que el agua Por supuesto Porque es mucho más denso Pero no sube más Entonces hace una relación Lo que hoy le decimos Presión atmosférica ¿No es cierto? Hace una relación Que le permite saber De qué manera Hay que hacer Para Si hay más De lo que Es capaz Ese líquido De subir Que es lo que hay que hacer Para que pueda subir Eso después va a dar lugar A la máquina de vapor Y va a dar lugar Nada menos que A la revolución industrial Así que fíjense Si la ciencia tiene O no tiene que ver Con la economía Y con La propuesta esta Que yo hago Que una ciencia No se debería quedar Solamente En lo metodológico Y en lo sistemático Adentro de los laboratorios Porque está relacionada Con el afuera ¿Se acuerdan Cuando ayer hablamos De psicoanálisis Que decíamos Y los conceptos científicos Se escapan De los gabinetes científicos Y circulan por el mundo O sea Se nos hacen carne O sea Es lo más común O sea La persona que está Tomando mate ahora No se pregunta ¿Qué principio físico Está actuando ahí? O sea Pero un científico Lo podría explicar ¿Qué principio físico Está actuando? Entonces El experimento Ya lo había imaginado Galileo Pero este lo puede Llevar a la práctica Porque Galileo Hacía Experimentos mentales Incluso Incluso Yo tengo El único libro De relatos Que tengo publicado Ahora estoy Escribiendo uno Sobre mi vida El único libro De relatos Que tengo publicado Es un libro Bueno Como subtítulo Dice Relatos sexuales Del libro Pero Dijo Esto es bárbaro Esther Porque acá Está Está Algo de lo sexual Como es el himen Y además Está en la palabra Lo que vos sos especialista Epistemológico Por eso se llama El himen Con obstáculo Epistemológico Y a mí se me ocurrió Ese cuento Justamente A partir de Los experimentos mentales De Galileo Porque Volviendo otra vez A la masturbación Si yo pensé Bueno Si él tenía Tanto poder Con su mente Que podía Imaginar Experimentos Que después Cuando hubo La tecnología suficiente Realmente se comprobaron Que era así Y bueno Si quería masturbarse Técnicamente podía Masturbarse Con la cabeza Ni siquiera Precisaba tocarse Se me ocurrió Para esta cosa Fantasiosa ¿No es cierto? Entonces Esa fantasía Se hace No la de la perturbación Sino la de el experimento Se hace real Cuando es comprobado El experimento Con la experiencia Como el que dije recién El de Torricelli Entonces Eso es lo que marca La ciencia moderna A eso le llamamos Conocimiento ¿Y a qué le llamamos saber? A esto que estoy haciendo Yo ahora por ejemplo O sea No se puede corroborar Con la experiencia La filosofía La filosofía Es concepto puro A lo que hacen Los artistas ¿Qué vas a corroborar Con la experiencia? O sea ¿Produce para ser estético O no produce para ser estético Una obra ¿No es cierto? Artística Es decir que Son Pero hay que tener Un saber artístico O la persona que tiene fe Tiene un saber religioso Es decir que ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan ayer Cuando hicimos el juego Entre el dominio Y el poder? Ahora lo vamos a hacer Entre el saber Y el conocimiento Todo Todo conocimiento Es del orden del saber Pero no todo saber Es conocimiento ¿Quedó claro? O sea que Lo que estamos haciendo ahora No es conocimiento Es saber Obviamente que vamos Conociendo también Porque vamos conociendo historia Vamos conociendo filosofía Pero los conceptos Por ejemplo Un ejemplo Que se me ocurre Vamos a suponer Que estamos En un colegio Un colegio completo Que tiene laboratorio Etcétera Entonces ahora Yo soy la profesora De física Ahora me he visto De profesora de física Entonces le digo A los alumnos El agua hierve A los 100 grados Una proposición científica Entonces un alumno Me dice Oh profesora Eso desde que soy chiquito Que lo escuché Pero nunca lo Usted dice que el experimento Hay que comprobarlo Con la experiencia Nunca lo contrasté Con la experiencia Nunca lo vi Bueno Vayamos al laboratorio Entonces vamos al laboratorio Estamos al nivel del mar Acá en Rosario Estamos al nivel del mar ¿No es cierto? Bien Entonces se dan las condiciones Iniciales Para que hierva A los 100 grados Ponemos Calentamos Probamos Y realmente Podemos demostrar Que el agua hierve A los 100 grados Bueno Ahora Borremos del pizarro No soy más la profesora de física Ahora soy la profesora de filosofía Y soy una profesora Existencialista Entonces Digo una proposición Filosófica La otra fue científica ¿No? Ahora digo una proposición filosófica Yo digo Ustedes Y me refiero a ustedes en serio ¿No? Ustedes Están acá Esta hora De un viernes Después de trabajar toda la semana Con los cansados que estarán hoy Con las cosas divertidas Que habrá para hacer En vez de estar acá Escuchando a esta loca Etcétera Etcétera Están acá Porque saben Que se van a morir Buah Ya esto demasiado fuerte ¿No? Entonces No lo puedo No puedo hacer como una profesora de física Y comprobarlo No puedo agarrar un mazo Y matar al compañero Y decir ¿Vieron? Se murió Por eso había venido Porque se murió No puedo Pero como filósofa Tengo la obligación De dar argumentos Para que De cuenta De que es sustentable Lo que dije No de manera absoluta Como lo va a ser en el conocimiento Pero Es sustentable Entonces Me puse el traje de existencialista ¿No? Entonces bueno Los seres humanos Dicen los existencialistas Bueno Sartre Fundamentalmente Somos los únicos Seres vivos Que sabemos Que nos vamos a morir Que tenemos conciencia De nuestra muerte Porque bueno Alguien me puede decir Bueno sí Pero las ballenas Bueno no pero Lo que haga el animal Es por instinto El animal en estado puro ¿No? El animal que no esté Cosificado por la cultura Entonces Sabemos que no vamos a morir Y ya Desde chiquitos Se nos hace tomar conciencia De ello Por ejemplo ¿Qué edad tiene que tener El niño? Les pregunto en serio Porque lo ignoro ¿Cinco años y cuánto Para poder entrar A primer grado En el primario? Tiene que tener seis Y tiene unos meses De yangüí ¿No? Bueno Entonces Si por quince días O por un día El chico no entra ¿La mamá se pone contenta O se pone triste De que no entro al colegio? Me perdió un año el nene ¿No? Me perdió un año el nene Ni siquiera ¿Qué problema se hace? Mire que hermoso Que chiquitito Que un rumín divino Sí bueno Pero pierde un año Profesora Pierde un año Buah Cuando el rumín ese Está Entra a la universidad Ya tiene dieciocho La edad terrible para mí Vieron Porque se pongo ese ejemplo Este Viene Le puse un dos Y dice No profesora Por favor apruebeme Porque si usted no me aprueba Esta materia Pierdo un año Entonces yo los cargo Le digo ¿Y qué problema te hace? Mirá que fuerte Que estás divino Un año No profesora Pero un año Pierde un año ¿Por qué se hace tanto problema? Como si hizo su mamá Cuando era chiquito Porque sabe Dentro de otros dieciocho más Ya va a ser adulto Y con el doble Ya va a ser un viejito de mierda Y un poco más Esto se acaba señores Entonces Tratamos de hacer En este espacio Que nos dio la vida Aquello que sentimos Que es nuestro proyecto originario Aquello que sentimos Que realmente tenemos que hacer Entonces Ustedes Tuvieron que tomar una decisión Para venir acá Y sopesaron muchas cosas Y dijeron No Pero a mí me interesa Ir a reflexionar un poco Esta noche Así que lo voy a hacer Porque ustedes saben también Que tienen un límite Por suerte No lo tenemos conscientemente Porque si no estaríamos locos ¿No es cierto? Pero sabemos que tenemos un límite Porque si fuéramos eternos Bueno Otra vez Que venga este día Este día Este día mejor iré a escucharla Pero este día se acaba Y cada uno de nosotros Nos acabamos Y por eso Queríamos hacer las cosas Y nos esperamos tanto Cuando perdemos un año Porque sabemos que es un año Que no vamos a recuperar nunca Porque tenemos una vida limitada Es decir Que las cosas Y los sacrificios que hacemos Para cumplir con nuestro proyecto originario Repito Son justamente Porque tenemos una vida limitada Somos seres finitos Y nos vemos desde nuestra propia muerte Cuando yo leo a Heidegger Se me ocurre la metáfora De que nuestra muerte Es como una atalaya Pero una atalaya móvil Porque todos sabemos Que no vamos a morir Pero no sabemos cuándo Entonces Eso se moverá De acuerdo a cuando ocurra realmente Pero nos estamos mirando Desde nuestra propia muerte Obviamente internalizada Y no consciente constantemente Pero ven como Los ejemplos cotidianos Que doy Se están dando cuenta De que si es tan terrible Perder un año Es porque sabemos Que esto se acaba Señores Porque sabemos Que hay una finitud Entonces Esto que acabo de decir Es un saber Filosófico No lo puedo corroborar Con la experiencia Pero traté de fundamentarlo Por supuesto Sartre y Harte Que lo fundamentan mucho mejor Traté de fundamentarlo Para ver Cómo la finitud Pesa continuamente Con Bueno Cuando decimos por ejemplo Bueno Perdí la juventud Por culpa de este hijo de puta Perdí la juventud Y bueno Y si la juventud fuera eterna Que venga otro hijo de puta Total Y tanto tiempo Bueno Entonces Sí Entonces En función de eso Yo les decía Que me encontré Cuando entré al CBC Que los contenidos mínimos Eran totalmente metodológicos Y pensando en tantos ejemplos Como creo que di De ayer hasta hoy Digo No, no Pero la ciencia Está comprometida Con la historia Está totalmente comprometida Con la historia Ayer di el ejemplo De Darwin y Wallace ¿No es cierto? O sea Fíjense Cómo eso pesa En las decisiones De los científicos Y bueno Y hay muchísimas más De nuestros premios Nobel Por ejemplo Los premios Nobel Que son científicos duros Casi todos Son trabajos Que salieron De los equipos De ellos No es que Un trabajo individual De ellos El premio Nobel Lo gana uno Pero Si es en ciencia Son trabajos interdisciplinarios O aunque sean De su propia disciplina Son trabajos Interpersonales ¿No es cierto? Difícilmente sea de uno solo Pero bueno El que tiene más prestigio El que tiene el nombre De un instituto La posibilidad de publicar Es el que va A ganar A igual conocimiento No digo que un chanta gane A igual conocimiento Va a ganar siempre El que tenga más poder Sin lugar a dudas Entonces ¿Qué otra alternativa queda Para abordar la historia O para abordar la ciencia O para abordar cualquier Otro tipo de disciplina? Justamente Lo que El lapsus que recién Me salió antes de tiempo La historia Es decir No partir Solamente de la lógica Sino partir de la historia No estoy pidiendo Que no se estudien los métodos Ni que no se estudien los sistemas Hay que estudiar Eso lo llamo O se llama mejor dicho Historia interna de la ciencia Pero la historia interna de la ciencia Que sí es conocimiento Conocimiento propiamente dicho Se modifica Se extiende Triunfa o no triunfa En función de la historia externa Que historia externa Solamente hacen los sociólogos De la ciencia Historia interna solamente Los epistemólogos Fundamentalmente aglosajones O neopositivistas Entonces La propuesta mía Es partir Sí De una historia interna De la ciencia Pero siempre En interrelación Con la externa Que humildemente Es lo que intento hacer También en las clases Por eso continuamente Estoy dando ejemplos Y volviendo al concepto O del concepto A los ejemplos Bueno Entonces ahí terminamos Con otro tema Y ¿Cómo estamos de tiempo? Por favor Diez minutos más Gracias Muy amable Bueno Entonces Pasemos ya Al Ya Los dos primeros Los dos primeros puntos Están Ya No digo agotados Pero por lo menos Los hemos tocado todos Ahora pasamos entonces Al tema del poder Y Se llama poder Y ética Entonces acá La primera aclaración Que quiero hacer Es una palabrita Que a veces se confunde Realmente es un tecnicismo Este Que es Gubernamentalidad Gubernamentalidad A diferencia de Gobernabilidad Gobernabilidad Existía ya Desde siempre Y lo seguimos Y lo seguimos utilizando Y es El ejercicio Del gobierno ¿No es cierto? La gobernabilidad Y la gubernamentalidad Es todas las prácticas Y los conceptos Que Anteceden Al Al ejercicio Del poder Lo 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 acompañan Y siguen Aún después Que pierdo el poder Tiene que ver Con Cómo me construyo A mí mismo Para poder ser Un mejor Gobernante En el caso De que lo sea Cuando digo gobernante No digo solamente Gobierno estatal Gobierno de mí mismo Gobierno de la casa Gobierno de De una escuela O sea Gobierno de aquello En lo que tengo que Administrar y actuar Entonces Esto era algo Que Foucault descubre Cuando estudia A los A los antiguos Ahora voy a ver Las tres etapas De Foucault Para que se entienda mejor Cuando hablo de una U otra etapa Que él descubre De que Los Los griegos Pensemos No pensemos En los esclavos Ahora Pensemos en los libres Porque prácticamente Lo que sabemos Es de los libres Porque no escribían Sobre los esclavos Escribían sobre ellos No es cierto Que eran los dueños Del poder Y los dueños De la escritura También O sea Los señores Entonces Estos señores Había algunos No todos Pero esos son los textos Que estudió Fundamentalmente En la última etapa De su vida Foucault Estos Estos señores Se proponían Tener una vida ética Pero con códigos Que se pusieran ellos mismos ¿Se acuerdan Cuando hablé De los códigos impuestos hoy? Bueno Ellos lo que proponían Eran con códigos Que me ponga yo mismo Por ejemplo Un estoico Marco Aurelio Un emperador Era estoico Tenía este tipo De prácticas Y de conceptos No tenían Ninguna obligación Si era un señor libre Griego o romano Ninguna obligación De ser fiel A su esposa Por ejemplo Pero algunos de ellos Se planteaban ¿Y no sería más armónica Mi vida? Si la persona Que yo elegí Le fuera fiel No anduviera Con otras personas Bueno Pero nadie me obliga Yo como señor Puedo andar Con las mujeres Que quiera Puedo andar Con las esclavas Puedo andar Con los esclavos Sin embargo Me impondría A mí mismo Esto Para ver si Es una ética Estética Es una ética Que más que pensar En el bien y en el mal Piensa aquello Que sea armónico Conmigo mismo Y con los demás Entonces Se auto imponían Prácticas Que después El cristianismo Las va a tomar Y esas prácticas Del cristianismo Como la confesión El tener Alguien que dirija Tu conciencia El tener ciertas prácticas En la comida En la bebida Etcétera Los va a tomar Como propios Pero están tomados De los paganos De los paganos Que planteaban esto ¿Y por qué se llama Gubernamentalidad? Porque había que tratar De ser Una propia Una obra de arte De su propia vida Para poder manejar La propia vida Para manejarla estéticamente Y para que el día de mañana Tuviera una familia Poder gobernar A su familia Y como todo Hombre libre En esas dos sociedades Estaba En algún momento Iba a ser Un padre de la patria Iba a ser Un legislador Entonces para poder gobernar A los demás Entonces fíjense Esta gubernamentalidad Tiene que ver Con prácticas pequeñas De todos los días Y no es solamente Si estamos ya pensando En nuestra época No es solamente Lo que hago Con los que están En mi propio partido Político ¿No? Vamos a suponer Que un partido Está gobernando Sino también Lo que hace la oposición Lo tengo que tener en cuenta O sea Que hace la oposición Y en función de eso Avanzar O retroceder O sea Invirtiendo la frase De Klosovich Foucault dice La política Es la continuación De la guerra Por otros medios Invierte la frase ¿No? La política Es la continuación De la guerra Por otros medios Quiere decir Que siempre está La estrategia Una palabra Que van a ver En mi programa O que habrán visto La estrategia Que la estrategia Es del orden del poder Pero la estrategia No en función De lo que me va a hacer Ganar más dinero Sino en función De lo que me haga sentir mejor Como ético Y como político O sea Que esta es la gubernamentalidad Que él la descubre En estos primeros griegos Y ya para cerrar Entonces voy a dar Las tres etapas De su obra De la obra de Michel Foucault Tal cual como las dijo Él Seis meses antes de morir En un reportaje Yo sé que ahora Hay críticos Que dicen No son tres etapas Son cuatro Son menos Son más Bueno Yo les voy a dar La que dijo Foucault Después cada uno Sacará su propio criterio Si se penetra En la obra del autor Si responde A esto o no Yo lo encuentro Totalmente coherente Pero bueno No soy muy objetiva Sobre el tema Bueno entonces La primera etapa Es la arqueología La segunda etapa Es la genealogía Y la tercera etapa Después cuento Las características De cada una El mismo la nombró La ética Bueno En algún momento Foucault dijo Cada libro mío Puede leerse Como un fragmento De autobiografía Y eso extraña mucho Porque él nunca Escribió nada Autobiográfico Entonces Hay que leer La obra de él Y paralelamente Leerla de Sus biógrafos Para poder relacionar Por qué Dice que Es una parte De su propia biografía Cada obra de él O sea La parte arqueológica De lo que él se ocupa Es el tema De la verdad Y esto fue una cosa Que lo perturbó Muchísimo Porque él Pertenecía A familia De médicos Tanto de parte De la madre Como la madre No era médica Pero sí Los varones De la familia Y su padre Era médico Y los varones De la familia De su padre Eran médicos Así que él estaba Destinado a ser médico Y es tanto El rechazo Que él tenía Por la medicina Bueno Por su papá Dirán los psicoanalistas Presentes Que nunca Quiso saber nada Con esa profesión Incluso Su segunda Gran obra Es El nacimiento De la clínica En donde Hace una Arqueología durísima Respecto de cómo Nace la clínica O la primera La historia De la locura Donde muestra Cómo la locura Era un rasgo Que tenían Algunos seres humanos Pero que no era Cooptado Por la medicina Sino que El loco del pueblo Era el que decía La verdad Todavía a veces Lo decimos Los niños y los locos Dicen la verdad ¿No es cierto? O era el que dormía En las puertas De la ciudad O era el que andaba De un lado para otro O también Sobre todo En Europa central La persona Con la que se iniciaba Sexualmente Sobre todo Los varones O sea que El loco del pueblo Era un ser más Que estaba en la sociedad A nadie se le ocurría Encerrarlos A nadie se le ocurría A Dios libre y guardia Hacer esas cosas Como lobotomías O esas cosas que se hacen Hasta que En el siglo En el siglo XVIII Perdón Fin del siglo XVII Y durante el siglo XVIII Cuando fue el gran encierro Se inventó La locura ¿Cómo se inventó La locura? Siempre hubo locos Bueno, sí Siempre hubo locos Pero nunca fueron Objetos de la medicina Recién ahí Con el gran encierro La medicina Cooptó A los locos Y ustedes fíjense Que en función De otros adelantos Tremendos Que tiene la medicina Donde más atrasada está Siempre es Con la psiquiatría Porque es algo Que se apropió La medicina Habría que estudiar Bien por qué O sea Él estudió La realidad Que se la apropió Pero se la apropió La medicina Y convirtió A un ser más De la sociedad En un enfermo Como después va a pasar Un poco con los sexólogos O sea Hay ciertas prácticas Sexuales Que eran comunes A veces uno lo hacía A veces no Pero cuando viene un sexólogo Y te pone Te pone la etiqueta De que sos un perverso Por ejemplo Sos un perverso Sabemos bien El valor de la palabra ¿No es cierto? Como poner la palabra Es etiquetar a la gente Entonces él tuvo que luchar Primero Con esa verdad De que tenía que ser médico Cuando no quería ser médico Después Tuvo que estudiar En un momento Que era la segunda guerra mundial En que él se acuerda Que estaban Estaban dictándole algo Y se escuchaban Los aviones alemanes Pasando por el O sea Que la verdad Se mezclaba con el terror ¿No? Ahí Y luego Su elección sexual Que como sabemos Era homosexual Y Todo el rechazo Que sintió Y la discriminación Y el bullying A punto tal De que ya de adolescente Tuvo dos o tres intentos De suicidio Es decir Que tenía un conflicto De cuál De qué problema Era Qué era el tema De la verdad Y qué era la verdad Que lo hizo producir Las grandes obras De él sobre la verdad Historia de la locura El nacimiento de la clínica Arqueología del saber Y el que lo llevó Al estrellato Que fue las palabras Y las cosas ¿Y por qué lo llevó Al estrellato? Porque Sartre Que todavía vivía Se tomó el trabajo De hacer una crítica En su revista Sobre este joven Al que trató De últimos al paso De la burguesía desesperada Sartre en ese momento Era maoísta Era un extremista Una izquierda extrema Bueno Y si Sartre Que era el dueño De la cultura En ese momento Se permitió Escribir sobre este muchacho Este muchacho Debe ser interesante Así que Esa crítica de Sartre Hizo que hoy Se llenen bibliotecas A favor y en contra De las palabras Y las cosas O sea que eso Lo proyectó realmente Bueno ¿Y cuándo termina Esa etapa De la verdad? Cuando comienza La del poder La genealogía Es siempre genealogía Del poder La palabra realmente La inventa Para el poder Nietzsche Esto lo retoma Foucault Y también Tiene que ver Tiene que ver Con la vida De él Porque Cuando fue Mayo del 68 Foucault Estaba en Túnez Y justamente Uno de los motivos De que trataba Siempre de estar Fuera de Francia Es lo tremendamente Represiva Que era con La homosexualidad Francia Y por eso Trataba de irse A los países árabes Donde en ese momento Paradójicamente Había más libertad Para los hombres Por supuesto Entonces cuando Él se entera Lo de mayo del 68 Vuelve Pero claro No puede volver de un día Para otro Él estaba como Embajador cultural Tenía cargos Así que tardó Un poco en volver Pero cuando volvió Todavía estaba toda La ebullición Del mayo francés Y se enamoró De un maoísta Que fue Su pareja Hasta el final Su pareja estable Porque bueno Esta cosa De los franceses Que hay una pareja Necesaria Lógica necesaria Quiere decir Que es así Y no puede ser De otra manera Es obligatoria Y parejas contingentes O sea Que son Y no son La necesaria Es una Él lo tuvo Con Simón de Bobar ¿No es cierto? Porque tuvieron Tanto uno como otro Otras parejas Un amigo Dice Sí pero a veces Las parejas contingentes Son tan necesarias Bueno Entonces Él Mayo del 68 Primero lo miró Medio con desconfianza Hasta que vio realmente Cómo era una revolución Del pensamiento No fue una revolución Política Ni fue para toma del poder Ni fue una revolución Económica Porque había todavía Estado de bienestar En ese momento Fue una revolución Contra esos códigos Ahora sabemos de qué hablamos No tengo que explicarlo Esos códigos tan fuertes Que había Por ejemplo en Francia Y todavía sigue No es que se largaron demasiado Aunque cambiaron las cosas Después del 68 El profesor Cuando entraba el profesor A la cátedra Todos tenían que pararse El profesor se sentaba Y leía Leía siempre lo mismo Leía No daba clase Como estoy dando yo ahora Leía Y luego cuando terminaba Había que aplaudirlo Simplemente había leído Lo que tenía Todavía le dicen lector Porque en la edad media Era muy poca Las personas que podían tener Un libro Entonces el que tenía un libro Era el profesor Es decir el lector El que se ponía ahí a leer Y no volaba una mosca Nadie podía preguntar Nada Absolutamente Entonces Cuando vio que era Una revolución De pensamiento Una revolución Con esas costumbres Codificantes Entonces Se empezó a enganchar Con la cosa Y ahí se dieron cuenta Los intelectuales Sartre y Foucault Entre ellos De las malas condiciones En las que están Los presos En las cárceles Y por qué se dieron cuenta Porque fue la primera vez Con mayo de 68 En Europa Que los nenes de mamá Fueron presos Es decir Sus alumnos Y muchos de sus compañeros Porque hubo también Muchos profesores Entonces Cuando vieron esa realidad A la que nunca Se habían asomado Porque la clase A la que él pertenecía No iba preso Porque presos Como sabemos Van los sucios Feos y malos Entonces Ahí tomó conciencia De De qué De qué pasa con el poder A punto tal Que su último libro De la primera etapa Que es la arqueología del saber Él se pregunta En la anteúltima En la anteúltima página Y de qué estoy hablando yo Todos estos años Si no del poder Así que ya ahí Le salió la relación Entre el poder Y la verdad Y tuvo que ver Con una historia Que pasaba por su propio cuerpo Que era que estaba enamorado De un muchacho Que era activista político Y luego Ya en la Finales de los 70 Principio de los 80 Empieza a sentir síntomas Síntomas Que no sabía Que era O sea Todavía no existía La palabra sida No se había detectado Lo que era Se le decía La peste rosa Incluso Él sabía Porque hay un Un historiador Que vive todavía Que era amigo de él Que un día Le hizo una broma Dice Bueno Esto que están En broma Estos yanquis Que están embromando Con eso De la peste rosa Y dice que Foucault Le dijo No, no No es broma O sea Están estudiando Porque es una cosa En serio Está muriendo gente En serio Y es verdad Que los que más mueren Hasta ese momento Eran homosexuales O por lo menos Los que más se conocían Que morían de eso Bueno Entonces él cuando vio Que le faltaban las fuerzas Cambió Y comenzó A ser un filósofo tradicional Del filósofo que rompía Con todo Que fue acá Y acá En esta época En esta época Vigilar y castigar Es lo fundamental El orden del discurso Joyita total Este El primer tomo De historia de la sexualidad Es también de la época Del poder Entonces La historia de la sexualidad Iba a tener seis tomos Él alcanzó A escribir cuatro Uno La voluntad de saber Que es historia de la sexualidad Que entra todavía Acá En el poder Y luego Los otros dos Que publicó él Veinte Que se publicaron Mejor dicho Veinte días antes de morir Él Que llegó a alcanzar A ver las críticas Porque este fue muy criticado Porque hay una relación En la historia de la sexualidad Primero Hace una relación Entre el psicoanálisis Y la confesión católica Y a los psicoanalistas Que eran muy fuertes En ese momento en Francia No les gustó nada Esa comparación Así que estuvo muy deprimido Por las críticas Que le hicieron En ese libro Y cuando Él cayó Tenía realmente Un tumor Hoy lo sabemos Porque estaba atacado De sida Él cayó En su departamento Y cuando se despertó Ya estaba En el Estaba Otra cosa Estaba en la salpetrier El Encierto de encierro Que él estudió En su primera obra En la historia de la locura Que fue su tesis doctoral O sea que murió En ese mismo lugar Entonces cuando se despertó Le dijo a sus amigos Que lleven esos dos libros A la editorial Que los editen rápido Que son El uso de los placeres Y la inquietud de sí Los otros dos libros El cuarto Pidió que no lo publicaran Pero yo ayer les conté Finalmente lo publicaron Así que en Francia Ya apareció el cuarto Que él lo llamaba El libro cristiano Porque él se ocupa De los primeros cristianos Porque los primeros cristianos Todavía no estaban codificados Por la institución papal Por la institución de la iglesia Así que buscaban Su manera de hacer Una obra de arte De su propia vida A partir de los evangelios Pero sí Algo de la institución O sea que ese libro Ya pronto va a estar en castellano Porque el año pasado A principios de año Perdón Se publicó en Francia Y es la etapa En que él se ocupa De esas cosas Que yo dije ayer ¿Se acuerdan cuando dice El dibujito De la libertad Y la ética? Es decir La relación consigo mismo ¿Cuándo? Cuando ya la finitud Le está guiñando un ojo Y dice Ya esto se acaba señores O sea que con conciencia Y su finitud Hizo la tercera etapa En donde todo surge Del tecnicismo Que dije antes ¿No es cierto? La gubernamentalidad Y lo maravilloso De este tecnicismo Que toma las dos cosas O sea toma la relación Conmigo mismo Y la relación con los demás ¿No es cierto? La relación subjetiva Y la relación social Bueno descansamos un ratito Y volvemos en 10 minutos Hasta luego Por favor Aviso que mañana Arrancamos con Ya tenemos la base teórica Del saber Y del poder Fundamentalmente Que es lo que estuvimos hablando Ayer y hoy Así que arrancamos Con el cuerpo Y el deseo Así que mañana Venimos preparaditos Para cuerpo y deseo Bien Y biopolítica Por supuesto Está todo relacionado Bueno Entonces Ahora Si ustedes quieren Hacemos como ayer O sea si alguien Quiere tomar la palabra Hacer preguntas ¿Tenemos un micrófono Ahí a mano? ¿Sí no? Gracias Bueno Entonces ahora La clase es de ustedes A ver si alguien Quiere preguntar algo O comentar Tengo una pregunta Que tiene que ver Con esto Que explicaste Al final Este concepto De gubernamentalidad Yo siempre lo había pensado En la segunda etapa De Foucault La del poder Digamos la genealogía Y no en la etapa ética Y por eso tengo esta duda De vos lo ubicaste En la tercera etapa De Foucault Y yo siempre La había pensado En esta A partir de qué texto Por favor A partir de qué texto Lo pensaste en la segunda El texto Y ahora no me acuerdo Porque de los días Son El orden del discurso Que seguro No lo nombra Vigilar y castigar Que es el más famoso Digamos de él Que tampoco Y el primer tomo De la historia De la sexualidad La voluntad De saber Que ahí también Ve el poder Actuando sobre los cuerpos Y sobre la sexualidad Y después Lo va a mitigar Diciendo que bueno Si no hubiera Ningún tipo De represión Por decir Una palabra horrible Pero bueno Que es necesaria No habría deseo ¿No es cierto? O sea que no sé En qué textos De esos Vos podés Yo lo de las conferencias Seguridad, Territorio y Población Ahí Tenés razón Que es de los 70 Sí Tenés razón Claro Porque en ese momento Estaba dando los seminarios Que él no quiso publicar Que como dije antes Lo publicaron O sea que ahí Se está engrampando ya Con el tema Pero lo dio en clase O sea No produjo obra Y hoy La sabemos tanto Por esta infidencia Que hizo su pareja Y bueno Y los editores De publicar Pero lo fuerte De la gubernamentalidad Está en esos 12 No los 12 Pero digamos Entre esos 12 libros Que ya te digo No fueron escritos por él Sino que los estaba dando En clase Entonces lo que queda Por preguntarse Es este O el trabajo Que se podría hacer Que hasta podría ser Un trabajo de investigación Interesante En función de lo que me decís Es de marcar bien En qué momento Mientras que él escribía Estos libros En los cuales No está seguro El término De gubernamentalidad Y iba dando clase No tenemos que olvidar Que él Hacía Bueno Lo que humildemente Hacemos todos Pero él Lo hacía lo grande O sea Primero probarse Dando clase Hablando con los alumnos Y después Cuando ese concepto Estaba consolidado Ponerlo por escrito Y entonces Por escrito Recién lo puso Recién En los libros Que dije De la última etapa Pero Tenés razón vos Que ahí se empezaban A mezclar las aguas Viste Cuando yo empecé hoy Que dije De una nueva época Histórica Que ahora Bueno Ahora si sale el tema Voy a decir Porque la llamo Póstuma Me acuerdo Cuando yo era chica Y me enseñaba geografía En el primario Hablaban de la bahía De San Borombón Que ahí Termina el río De la plata Y comienza el mar Y entonces Yo siempre tenía Deseos De ir a la bahía De San Borombón Porque yo creía Que terminaba Lo marrón En un lugar Y empezaba Lo azul Y bueno Cuando fui a la bahía De San Borombón Me desilusioné Porque todavía es marrón Está todo mezclado Lo tienen mucha lejanía Ves el celeste Entonces acá Esa transición La veo así Escuchándote La veo que él estaba Ya haciendo pinitos Con el concepto Pero todavía no se había jugado A publicarlo Y de hecho Sí Lo daba en conferencias Lo daba en clases Pero no hubo Un libro orgánico Como su obra Fundamental Así que Sí Tenés razón Pero ya te digo No en las ediciones Hechas por él Para escritas No En eso no Pero sí Estaba apareciendo Porque estaba dando clase Él entró En los 70 A dar clase En el coleste franquista Donde habla del tema ¿Querías agregar algo? No, no, nada Eso Gracias Al contrario Gracias a vos Por la pregunta Ah, bueno Gracias por la pregunta Me pregunta ¿Por qué hablo De lo póstumo? Entonces Yo, bueno La posmodernidad Primero hablo un poquito De posmodernidad Para que se entienda El concepto Bueno La modernidad Como todos sabemos Comienza Más o menos Con el renacimiento Siglo XV XVI Y Para algunos Continúa Por ejemplo Para Haber Más todavía Somos modernos Para otros Entre los que me Cuento La La modernidad Termina A mitad del siglo Pasado A mitad del siglo XX Y la palabra Posmodernidad Realmente viene De la arquitectura En la Bienal de Veneza De Venecia De 1944 Por primera vez Por primera vez Los arquitectos Hacen una exposición Que la llaman Postmoderna O sea La modernidad En la arquitectura Ya terminó O sea Esa ciudad Vi que está llena De arquitectura Moderna Por ejemplo El hotel En donde estoy Es Art Deco Estuve sacando Unas fotos Anoche Maravillosa Adentro del hotel Es totalmente El Riviera Totalmente Art Deco Y bueno Además he visto Edificios Totalmente Modernos Me dijeron Que incluso Es un Un discípulo De Gaudí Que hay Dos edificios Bellísimos Que vi Bueno Entonces Ahí la arquitectura Corta Con todo ese Barroquismo Digamos Que tuvo El modernismo Porque el Modernismo Comienza siendo Abstracto Pero luego Se comienza Barroco Bueno Gaudí Es el caso Más típico ¿No es cierto? De lo barroco En el modernismo Y ya está Agotado Para los arquitectos Y comienza Una arquitectura Que en cierto modo Es irónica Respecto de la moderna Por ejemplo Cuando yo Estaba haciendo Una investigación Para el libro Postmodernidad Fui a uno De los enclaves De la postmodernidad Que es Las Vegas Perdón Si Las Vegas Está bien Pero San Francisco Y en San Francisco Está el Hotel Buenaventura Que bueno Ahora Algunas de las cosas Que voy a decir Son comunes Porque ya Se instalaron Pero en ese momento Que eran los 80 Fueron una novedad El Hotel Buenaventura Que es un hotel De 24 25 pisos De afuera Parece un garage O sea Es todo cemento Cemento No tiene ningún atractivo Nada estético Es así Una mole de cemento Y cuando entras Es un lujo asiático Y a diferencia De lo moderno Por ejemplo Pensá en la facultad De Derecho O de Ingeniería En Buenos Aires Esos escalones Esas columnas Esa cosa así Moderna De demostrar Acá no Aparentemente No se muestra nada Es cemento Nada más Bueno El famoso boliche Cemento de Buenos Aires Se llama cemento Justamente por eso Porque pretendía Ser postmoderno Es de los 80 Viene con la democracia Bueno Y adentro Un lujo asiático Pero entras Y accedés Al segundo piso No accedés Al lugar Donde está La recepción La recepción Hay que ir Al subsuelo Y por ahí Escuchás Una música maravillosa Un piano fantástico Y buscás 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 ¿Dónde está el pianista? Porque se nota Que es música en vivo Y por ahí Encontrás Un piano de cola Solo En medio De una plataforma Enorme Que está tocando Solo Una sinfonía De Beethoven Por ejemplo Todas cosas Como cargando A la pomposidad De la modernidad Y al mostrarse De la modernidad O sea Es una ironía En arquitectura Y junto con eso Lo más fuerte Digamos Que es el cambio De época La cuestión científica O sea Creo que lo comenté ayer O sea Se produce la fisión Del átomo Que va a ser Lo que va a permitir La bomba atómica Y además Se puede producir Porque ya están Los primeros Los primeros Ensayos Sobre la informática Y con la informática Bueno Nos cambió Absolutamente el mundo Entonces Eso En el arte Por ejemplo Andy Warhol Sería Un representante Del postmodernismo ¿No es cierto? Es decir Ya Lo que era prohibido En la modernidad Que era la copia Se hace De manera cínica Por ejemplo Los primeros Hay una fotógrafa Yankee Que hizo una exposición Con fotos de otros Que ella le sacó A la foto Y diciéndolo Cínicamente Y esos cuadros Se venden en millones de dólares O sea Que simplemente copiando Haciendo al revés Porque la modernidad Hizo un Un monumento Digamos A la originalidad Que había que ser original ¿No es cierto? Y al autor Es decir El derecho de autor No existía antes de la modernidad Es un invento moderno O sea En la edad media Había gente que escribía Por ejemplo Como Aristóteles Y no ponían su firma O sea La firma comenzó Recién en la modernidad En la modernidad Comenzó El derecho La propiedad privada O sea El derecho de autor Para los escritores O sea La postmodernidad Es toda una burla De eso Bueno Nos copiamos Hacemos collage No somos originales O la originalidad Está en copiar Justamente Bueno Entonces Eso también Se traslada A la filosofía O sea Cae la filosofía Con fundamento Y ayer lo hablamos Con el compañero O sea Esto no quiere decir Que es una filosofía No sólida Es tan sólida Como la moderna O más Porque no pretende Un principio único Para fundamentarse Como lo pretendía Por ejemplo Bueno Aristóteles Con el motor inmóvil O bueno O San Agustín Con Dios No Es una filosofía Que directamente No parte de O sea Parte de la historia Y no de la lógica Jugando con lo que dije En la primera parte Entonces ¿Qué pasa Con esta postmodernidad Cuando Hay el ataque A las torres gemelas Así que yo puse Como fecha Así clave Ocurre Uno que ya Algo que ya adelanté Por ejemplo Las guerras cambian Absolutamente Otra cosa que cambia Es lo que Se va a llamar La sociedad de control Se pasa de la sociedad Disciplinaria A la sociedad de control La técnica Nos atraviesa Absolutamente O sea Y comienzan Los ciborps Es decir Tenemos Por ejemplo Personas que tienen El corazón artificial O bueno Hay un atleta Que corre Más rápido Que otros Y tiene una pierna Que es también Tecnológica Es decir Está la tercera Dendición Hoy ya Las personas grandes Tenemos una tercera Dendición Que se hace Justamente Con titanio Que tenemos En el cuerpo Es decir Que nos vamos Convirtiendo en cibor ¿Y qué es el cibor? Una mezcla O una composición De la naturaleza Y la tecnología Que en cierto modo Todos somos ciborps Porque solamente Con el yogur Que tomamos a la mañana Ya estuvimos tomando tecnología Porque no es yogur puro O sea Ya está inyectado Con hierro Con vitaminas Con cosas que les ponen Y además con conservantes ¿No es cierto? Así que Este cambio Se ve en todos los ámbitos En todas las esferas De la cultura Y en las políticas El ascenso de la política Neoliberal Es también un fenómeno De esta época Entonces ¿Por qué le ponen póstumo? ¿Por qué se me ocurre Que es póstumo? Porque esto responde Al proyecto moderno O sea El proyecto moderno Pensó Un mundo En el que Si se aplicaba La racionalidad científica A la economía Cada vez Iba a haber más riqueza Y eso se cumplió Pero lo que se le chispoteó A los modernos Y que iba a haber más riqueza En menos manos ¿Te das cuenta? Entonces Esto Lo que está pasando ahora Las pobrezas extremas Y las riquezas Que el 1% De la población Tiene el 95% De la riqueza del mundo Esto es una realidad Lo dicen los economistas Esto Ya es póstumo ¿Por qué? ¿A qué le decimos póstumo? Cuando aparece algo Después que muere Una persona ¿No es cierto? Bueno Apareció un libro póstumo De Borges Vamos a suponer Entonces Es una manera De seguir vivo Porque su obra sigue vivo Pero ya Él no está Pero fue Él el que lo hizo Entonces Cambiándolo a la historia El proyecto moderno El proyecto moderno Fue el que produjo El estado de cosas Que tenemos En política En ciencia En la naturaleza Como se está degradando En los problemas de género O sea En el querer La equidad O sea Son temas que se pensaron En la modernidad Pero La historia Los chispoteó Respecto de lo que ellos pensaron Entonces Por eso se me ocurre Decirle póstumo O sea Porque Ya De todas maneras Fíjate vos La fuerza de la modernidad Porque en posmodernidad Hasta sigue la palabra Y en póstumo Sigue el concepto O sea La gran revolución Fue moderna Totalmente de acuerdo Con Habermas La gran revolución Fue moderna Pero Creo que han cambiado Tanto las condiciones Históricas Que ya podemos decir Que estamos en otra época Y Por otro lado No es una Una elección O sea Los medievales Eligieron ser medievales No Son medievales Porque las corrientes De opinión Seguimos Los llamamos medievales Así que Si a esta época Se le va a decir Posmoderna O se le va a decir O se le va a decir Moderna O se le va a decir Póstuma O cualquier otro nombre Dependerá De qué corriente De opinión Nos juzgue Y nos lea Entonces yo Humildemente Estoy tratando De poner esto Como para marcar La diferencia Entre lo que fue La modernidad Que fue una transición La posmodernidad Perdón Que fue una transición Y esta época En que se nos está yendo De la mano Todos esos grandes Proyectos modernos Y Pero estamos Pagando sus consecuencias ¿Viste cuando hablábamos De parresía ayer? O sea La modernidad Fue una especie De parresía En el sentido Que dijo verdades Sin medir sus consecuencias Y las consecuencias Algunas son positivas Es muy maravilloso Poder estar comunicados Como estamos Por ejemplo Pero también son negativas Por los motivos Que ya sabemos ¿No es cierto? Muchas gracias Porque es algo Que ha sido el primer día Muchas gracias ¿Vos sabés que Mientras hablabas De estética De existencia Me di cuenta Que había un fragmento De Nietzsche Que me quedó dando vuelta En estos días La genealogía De la moral Que justamente Va en el sentido En un momento Él habla De que justamente Los filósofos morales De la antigua Grecia Entre los cuales Habría que poner Justamente a Sócrates Si se quiere Pudieron actuar De la forma En que le hicieron En la medida En que Se concebían Como actores De un gran espectáculo Observados por los dioses Los cuales le festejaban Su automartir O su heroísmo ¿No? Justamente Quiero decir Nunca había Percibido En la idea Estética De la existencia De Nietzsche Pero La había tratado En Foucault Pero Nunca la había captado No, no, no Quiero decir No sé si alguna vez Pensaste La idea Esta de estética De la existencia A partir de Nietzsche Bueno, sí Gracias por la pregunta Pero no hay ningún mérito Que lo haya pensado Porque Foucault Lo dice directamente Que es de la segunda O sea que Subiste muy agudo Con eso Que es del segundo libro Porque viste que los tres Los tres capítulos De la genealogía De la moral Él le puso libros Libro uno, libro dos, libro tres En vez de capítulos Nosotros decimos capítulos Bueno Y él dice directamente Que Vigilar y castigar En adelante Que todo se lo debe a Nietzsche Incluso en el libro Que yo ayer Recomendaba A otro chico Que hoy no está Que me decía Bueno, yo Comencé justamente Por lo que usted dijo recién Dice Por todo lo que no escribió Directamente Foucault Por lo que dijo O sea Por Así que ¿Cómo Por qué libro Me sugiere usted Que empiece? Entonces yo Con la experiencia De tantísimos años Trabajando con esto Lo que recomiendo Incluso se lo recomiendo A quien le venga bien Es empezar Por la verdadera De las formas jurídicas Que son cinco conferencias Que él dio En Brasil En Río de Janeiro En la Universidad Católica De Río de Janeiro Cuando Estaba por publicar Vigilar y castigar Entonces él comienza En la primera conferencia Dice Si yo fuera totalmente honesto Diría una sola palabra Nietzsche Porque todo lo que digo Es a partir de Nietzsche Y después Sabemos por otros textos paralelos Que era fundamentalmente De la genealogía de la moral El segundo capítulo Es decir que Incluso Mirá Estas tres etapas Yo una vez me tomé el trabajo Lo hice una investigación Con otras personas Todas salen De distintos textos de Nietzsche O sea Nietzsche por ejemplo En la genealogía de la moral Dice Un momento No Más allá del bien y del mal Dice En algún momento Alguien va a tener que estudiar Cómo los seres humanos Nos van Nos van construyendo Como sujetos Ahora que dije sujeto Algo me faltó En este cuadro Porque toda la obra Absolutamente toda Siempre tuvo El sujeto Como su Su objeto de estudio principal O sea El sujeto De la verdad El sujeto del poder Y el sujeto de la ética Pero siempre es un sujeto Que no es el kantiano No por favor Es un sujeto Que va cambiando Históricamente Y que se va modulando Como el dibujito Que hice De ahí Entonces En Más allá del bien y del mal Nietzsche dice Habría que estudiar Las prácticas Por las cuales Se fue sometiendo A los seres humanos Vigilar y castigar Habría que estudiar Los temas de alimentación Y los temas de injertos Ya Nietzsche En el siglo XIX Ya pensó Lo que hoy Es lo más común Entre nosotros Que es por ejemplo Los injertos Los trasplantes Los senos postizos El trasplantar un hígado Dice literalmente Así como en Oriente Hay especialistas en plantas Que pueden mezclar Una Una pera Con Un manzano Por ejemplo Y sale una fruta Que es un poco De las dos cosas Va a llegar un momento Que se va a hacer lo mismo Con los cuerpos humanos Que bueno Que fue en el siglo XX ¿No es cierto? Después de la mitad Del siglo XX Que ya se comenzó con eso Cuando se trasplantó El primer corazón Por ejemplo Bueno Así que ahí estaban Las prácticas Y por supuesto Lo que tiene que ver Con la ética Charlo plantea Un poco en la genealogía De la moral Tal como lo dijiste vos Y un poco en la galla ciencia Y desparramado así Porque bueno El tema de Nietzsche Es que es tan Asistemático A propósito Porque él era Un académico En Alemania Del siglo XIX A los 21 años Lo nombraron titular En Basilea De filología Porque su Formación no era De filosofía Sino era filólogo Así que era Totalmente académico Imagínense Un profesor titular En el siglo XIX En Alemania O en Suiza Era totalmente académico Y él creía Que no había Nada más alejado De la realidad Que la filosofía Porque un Kant Por ejemplo No nos hace ver Nada de lo que es La vida En cambio Un Dottoyevsky Nos hace ver Mucho más De lo que es la vida Que un Kant Era la idea De Nietzsche Entonces Él decía Él decía Que un poeta Puede llegar Mucho más fácilmente Y con más profundidad Que un libro entero De filosofía Una poesía Por ejemplo Que era un poeta Entonces él Que tenía la posibilidad De ser poeta Porque escribe muy bien Después que escribía Un libro totalmente académico Lo destrozaba Para que Cada uno De esos párrafos Cortitos Que él hace Sea como un dardo Que nos llegue Y efectivamente Por ejemplo Dios ha muerto Esas frases famosas De él ¿No es cierto? Humano He visto desnudo Al más grande Y al más pequeño De los hombres Y he descubierto Que los dos son humanos Demasiado humanos Esas frases así Son frases que te vienen Como un punzón Se te clavan Y te dejan pensando O sea que Los únicos libros Que hizo Así que se pueden leer De principio hasta el fin Son La generosidad de la moral Y El nacimiento de la tragedia Se dice nacimiento No origen El nacimiento de la tragedia Los demás Están todos fragmentados Por él mismo Justamente para esto Para que llegue En esto No lo copió Foucault Pero si en las ideas profundas O sea que Una Una ¿Cómo es el término Que me dijiste? Una De la existencia Una estética De la existencia Claro Cuando yo dije Que esto justamente Era una ética estética Estaba respondiendo Esa Que Por algo Tenía la pregunta Estaba respondiendo esto ¿No es cierto? Así que Son totalmente Neonistianos Y cuando digo son Pienso no solamente en Foucault Sino también en Deleuze Y también en Derrida Que son filósofos De tanta envergadura Que lograron hacer Conceptos propios No es que copian Lograron hacer conceptos propios Pero que no sé Si existirían Si no hubiera existido Nietzsche Estos que nombré ¿No? O Leotard O otros De esa generación Bátimo Otros que estuvo de moda En un momento Y que ahora pasó totalmente Son todos Neonistianos Absolutamente ¿Por qué? Porque Bueno Ese martillo Dio resultados ¿Se acuerdan que empecé La clase hablando Del martillo de Nietzsche? Dio resultados Rompió con esos fundamentos Que son fundamentos falsos Porque son palabras Solamente palabras O sea Un día le pregunté Estábamos en un programa De televisión De Mónica Gutiérrez Cuando en la provincia De Río Negro Habían Hace ya bastantes años Habían permitido La ley de muerte digna Entonces ya La ciudad de Buenos Aires Estaba gobernada Por el PRO Entonces ahí en la mesa De debate Había un legislador Del PRO Que estaba en contra De la muerte digna Y obviamente De la eutanasia De O'Hibri Guardes ¿No? Bueno Y yo la defendía Decía que cada uno Voy a hacer lo que quiera Con su propia vida Entonces él me decía Que no De ninguna manera Porque la ley Lo prohibía Entonces hinchaba Con la ley La ley La ley Y el abogado Entonces le digo Bueno doctor Por favor Díganos ¿Qué es la ley? Defina la ley Entonces dio una definición Totalmente leguleya No se entendía nada ¿Viste? Los que no somos abogados No entendíamos nada Eran todos Así Unos tecnicismos Digo bueno doctor Pero estamos en un medio masivo Explíquelo De manera que lo podamos Entender todos Y lógicamente No le salía Porque él tenía Su definición Ya totalmente leguleya Entonces digo Bueno se lo voy a decir yo doctor La ley Es un conjunto de palabras Solamente palabras Entonces se volvió loco ¿Cómo palabras? Bueno ¿Dónde está la ley? ¿Dónde la encontramos? Y está escrita Ah bueno ¿Y la escritura qué es? Palabras ¿No? Bueno entonces Como se volvió tan loco Digo bueno está bien Me falta un poquito De la definición Es un conjunto de palabras Que está avalado Por algún poder Es decir que Es una construcción humana Que se hace ley Y así como se hizo Mediante la resistencia Mediante la militancia O mediante los cambios Que va a tener la historia La podemos deshacer Y volver a hacer otra Entonces dice No No puede ser Porque la vida de cada uno Es del Estado Digo Ah ¿Sabe quién decía eso doctor? Hitler Entonces cuando cortaron el aire Obviamente eso fue una bomba Yo creo que cortaron por eso ¿No? Entonces cuando cortaron Cuando cortaron el aire ¿Saben lo que me dijo? Usted debe ser judía O sea realmente un judío Podía estar en contra de Hitler ¿Te das cuenta? Bueno Hice toda esta historia Porque me acordé de eso O sea Ya está naturalizada La ley nos parece Que realmente es algo Así Que es así No puede ser de otra manera Y son palabras Que triunfaron en un momento Que se hicieron ley Y como ayer Le contestaba A una compañera Que preguntó Y que por sí misma Ya ni siquiera tiene fuerza Si no tiene prácticas sociales Que la apoyen Por todo lo que estuvimos diciendo ¿No? La ley del aborto O la de la enseñanza sexual Y otro ejemplo dimos ¿No es cierto? Ah sí La de la ley de salud mental O sea Eso para bien Porque los psicoanalistas Bien intencionados Y los médicos bien intencionados Se volvieron locos con esta ley Pero no se llevó Está la ley Pero no se lleva a la práctica O sea Las prácticas que siguen En los hospitales Y en los centros de salud Siguen siendo iguales Antes de la ley O sea que Ahí se ve Lo frágil que es la ley Pero como dije ayer Cuando vos me preguntaste O sea Pero es necesaria Por favor La necesitamos Lo que pasa Que no es suficiente Después hay que seguir trabajando Así que Bueno Yo creo que esa deconstrucción Bueno Ahora que me sale la palabra Deconstrucción Derrida El gran tecnicismo De Derrida Es de construcción Y es justamente Lo que Nietzsche llama Genealogía De construcción Porque ¿Qué diferencia hay Entre hacer historia Y hacer genealogía? O hacer arqueología? Porque lo que yo intento Es más o menos Utilizar los dos métodos La arqueología Es estudiar Qué verdades Se constituyeron En determinada época histórica Y triunfaron O no triunfaron Y cambiaron después O no cambiaron Como recién Cuando hablábamos De las distintas épocas Yo estaba haciendo Una arqueología Pero ¿Cuándo hacemos genealogía? Cuando estudiamos Qué relaciones de poder Se dieron Para que ganara algo O ganara el otro Entonces Desde mi punto de vista Lo ideal Cuando hacemos una investigación Es utilizar Los dos métodos Es ver las relaciones De Ver Qué verdades triunfan Y cuáles no Y ver Qué poderes Como cuando conté Lo de Darwin Y Wallace Por ejemplo Qué poderes hay detrás De ese triunfo Porque la verdad Por sí sola No va Y el poder por sí solo No va Se relaciona Entonces acá tenemos Uno y el otro Y si nos queremos meter Adentro de la subjetividad La tercera etapa La ética Gracias por la pregunta Bueno Nos quedan unos minutitos más Si alguien tiene ganas De charlar un poquito Adelante Ahí hay un micrófono Bueno Como no Con mucho gusto Bueno Justamente Nos vino bien Gracias por la pregunta Lo que Lo que antes Dije Ya durante la clase No me acuerdo En qué momento Respecto Sí, ya me acuerdo Respecto de los códigos O sea A nosotros Los conceptos Las categorías El imaginario social Nos lo dan Hecho Y como que es así Y no puede ser de otra manera Así para siempre ¿No es cierto? Entonces El trabajo Que se toma Derrida Que en cierto modo Todos los autores Que hablé Pero lo que pasa Que en Derrida Ya se hizo Como su método Por más que él Niega la palabra método ¿No? No le gustó La cooptación Que de su obra Hicieron los yanquis Porque con su Con su afán De categorizar Y de hacer Lo más entendible Posible las cosas Lo convirtieron Prácticamente En una grilla Y él dice No es una grilla Tenemos que tomar Un concepto Un concepto muy fuerte El de moral Por ejemplo O sea Y ver De qué manera Se construyó Por ejemplo Hay palabras Que tienen connotaciones Morales Vamos a pensar La palabra noble Por ejemplo Nosotros aún El día de hoy De una persona Que es buena persona Que es generosa Que es solidaria Decimos Es una persona noble Es un ser noble O si decimos noble Se entiende Que lo decimos por eso Porque creemos Que tenga sangre azul O porque pertenezca A la aristocracia Bueno ¿Y qué es lo contrario De noble? Lo contrario de noble Es plebeyo Dicho en argentino Hijo de puta O sea Que el noble Es el maravilloso El bueno El lindo Y el otro Es el pobre infeliz Que es descartable En la sociedad Entonces Ahí empecé A hacer una deconstrucción De una deconstrucción Ética o moral En este caso Es decir ¿Cómo? El poder Logró Decirse a sí mismo Que eran lo mejor El noble Es lo que es bueno Lo que es positivo Y el que no es noble El que me tiene que servir El que es el sirviente Es el plebeyo Que bueno Hijo de puta Ya no tiene la fuerza Que tuvo en otro momento Pero sabemos bien Que ser hijo natural En otras épocas Era una vergüenza Espantosa Como si fuera responsable De haber nacido De una mujer Que no estaba casada Con un hombre ¿No es cierto? Era terrorífico En nuestra época Ya se alivia un poco Pero ubiquémonos En la época En que eso se hizo Entonces Eso se va repitiendo 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 Y llega un momento En que creemos Que es así Y no de otra manera Que es natural Por eso decimos naturalizar Lo hemos naturalizado Entonces lo que intenta La deconstrucción Es desnaturalizar Los conceptos Los conceptos fuertes ¿No es cierto? Que es la política Por ejemplo En los últimos tiempos Desde que los neoliberales Toman el poder gubernamental Toman política Como mala palabra Lo cual es una contradicción En los términos Porque ellos lucharon Para ser políticos Pero cuando hay una manifestación Cuando los chicos Tomaron por ejemplo Los colegios secundarios El año pasado En Capital Bueno O cualquier otra O la marcha de las mujeres El tetazo Etcétera Es una medida política Pero claro que es política Chocolate por la noticia Claro Pero política No es mala palabra Política es la relación Entre los seres humanos Lo que expliqué ayer ¿No es cierto? El poder sobre uno Y el otro Poniendo su propio poder Entonces Deconstruir es eso O sea Sería una manera De hacer genealogía Y arqueología juntos Y Él En uno de sus De sus conferencias De realidad me refiero Dice Yo nunca lo pensé Como un tecnicismo Fundamental en mi obra Lo que pasa Que los lectores Lo tomaron Y lo pusieron Como un método Es cierto Yo lo hago Pero no tengo Una receta A priori Voy Viendo Qué circunstancias Históricas La historia Fundamentalmente Para esos autores La historia Fundamental Qué circunstancias Históricas Qué relaciones De poder Qué relaciones También de palabra De lo que es verdad Y no es verdad Y entonces De esa manera Es como que Le saca el velo Una metáfora Que se me ocurre Nosotros vemos Un tapiz Y vemos la parte Linda del tapiz ¿No es cierto? Por ejemplo Bueno Una escena Pastoril Maravillosa Estos autores Lo que hacen El que deconstruye Se mete detrás Del tapiz Y ve los nuditos Con lo que está hecho Que serían nuditos De palabras Y de poder Y entonces Ve de qué manera Este tapiz Que es tan bello En realidad Tiene muchas cosas A lo mejor Sucias o feas O desprolijas Que se tapan Y se olvidan Como una moneda Que pierde la efigie Se pierde la efigie Pero sigue teniendo valor Porque ya se implantó O sea que La deconstrucción Sería eso Ver cuál Era la efigie Original Y por qué La tenía Porque difícilmente La efigie No difícilmente No imposible Iba a haber Una persona Del pueblo Siempre era O un emperador O un gobernador O alguien que Era una guerra Es decir Alguien que tenía poder Entonces viste Es como que van Deshaciéndose No es fácil Ahora lo digo yo Fácilmente Pero no es fácil Deshaciendo los conceptos Que tomamos como verdad Y hacer Lo que esta discípula Hizo con ese abogado Bueno doctor Dígame lo que es la ley Y ahí en pocos minutos Le podés demostrar Lo que nunca Nunca se había dado cuenta Como abogado Porque realmente Lo decía sinceramente El hombre Independientemente De que uno No esté de acuerdo Con su ideología Como la ley Es inamovible Hay que cumplirla Y por qué Hay que cumplirla Por ahí Podemos no cumplirla Y ponernos todos De acuerdo Y hacer otra ley Pero porque la hemos Desconstruido Más o menos Te respondí Gracias Muy amable Macanuda Bueno Una preguntita más Así cerramos la noche Y mañana venimos Con todo el deseo ¿Quién me habla por favor? Ah sí Dale 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 Inversiones Son o privadas O del Estado Entonces las cosas Que se investigan Van en esa dirección Y bueno Me surge esa pregunta No, no Muy legítimo La preocupación Preocupación que en los 60 Movilizó mucho A todo el mundo Y sobre todo El mundo occidental Y acá también En la Argentina Nosotros tenemos Fuimos a Oscar Barsaski Que murió muy joven Era un científico duro Que creía que la ciencia No tendría que ser universal Como es ahora Que está al servicio Como bien decís vos De los laboratorios ¿No? Del gran capital Ustedes saben que Los laboratorios Bueno, sí Seguramente que lo saben Yo lo tuve que estudiar Específicamente Hace dos años Y por ejemplo Un remedio que cuesta Digamos 500 pesos A lo mejor el costo Son 5 pesos Para el laboratorio O sea Así de loco es Por ejemplo Recién Cuando terminó La gestión anterior Lo había gestionado La gestión anterior Se importó El Estado importó El medicamento Contra la hepatitis C Ese medicamento Que hoy día Lo puede comprar La Argentina Por ejemplo Que no está En su mejor momento Era impagable Cuando recién salió O sea Lo sé Porque bueno Un hijo mío murió de eso Así que antes de que muriera Él Tuve mucha militancia Con ese tema Y costaba 70 mil pesos Cada pastilla 70 mil pesos Cuando recién salió Cada pastilla Y tienen que tomar Un mes Esa pastilla Para que se Bueno En general Hay un gran porcentaje Que se cura Y cuando finalmente Por ejemplo En la India Lo vendían a un valor Que sería Como 100 pesos Ahora En la India Porque lo había comprado El Estado Y lo dejaba A un precio Totalmente accesible Para cualquier persona Y eso mismo Si ibas a Estados Unidos Costaba 70 mil pesos Cada pastilla Y finalmente Ahora La tenemos Pero Tenemos conciencia También De la bestialidad Que nos roban Cada día Que compramos Un medicamento Entonces Si ¿Qué proponía Barsaski? Proponía algo Que fue una utopía Que la ciencia Estuviera al servicio De la política Que la ciencia Estuviera al servicio Del pueblo Que la ciencia Estuviera al servicio De la gente Pero Eso lamentablemente Como bien decís vos Fue totalmente Cooptado por el capitalismo Y los laboratorios Hoy son los dueños Por ejemplo Farmacity Que es Que su dueño Es amigo del presidente Está terminando Con las farmacias Como sabemos Porque bueno O sea No sé cuántas farmacistas Hay acá Pero habrá No es cierto Ah no Ah que maravilla Ay por fin Una buena noticia Que maravilla Ah Me dejaron sin palabras Que emoción Bueno Bueno Ah solo en capital Así que Toda la peste La tenemos allá Toda la peste La tenemos allá Bueno Qué desgracia ser porteña Qué desgracia ser porteña Bueno Entonces Muchísimas gracias Por la pregunta De un estimulante Y mañana nos vemos Entonces a las 10 de la mañana Por favor Chao Hasta mañana Gracias Aplausos Aplausos Aplausos